¡Muy buenos días, señoras y señores! ¡Buenos días! Con esta ilusión y con esta alegría comenzamos una semana más. Tiene arreglo hoy, los lunes ya sabéis que son días especiales para todo el equipo porque prácticamente nos instalamos aquí hasta mañana a las 2 de la tarde. Tenemos doble sesión de solidaridad, por la mañana y por la noche. Decidlo por ahí, para que la gente que tiene la excusa decir no puedo ayudar porque estoy trabajando, por la noche podéis ayudar. Vamos a escuchar las historias de muchos andaluces que de alguna manera han llamado a lo que ellos consideran la última puerta. Detrás de esa última puerta estás tú. Te necesitamos porque este programa sin ti no tendría ningún sentido. Os voy a presentar a los seis expertos que nos van a acompañar en esta mañana de lunes que nos regalan su tiempo, que son maravillosos en sus trabajos y que se apuntan un día a la semana al menos en su agenda, me voy a dar a los demás. Con todos ustedes, Daniel Manzano, enfermero. Elia Ruiz, psicóloga. Ignacio Francés, abogado. Regina Román, escritora y abogada. Ay, ahora te voy a decir lo que... Claro, es que ella también es actriz, digo, ¿qué digo? Actriz, abogada. Miguel Ángel Meléndez, fisioterapeuta. Y Antonio Bonilla, preparador personal y coax. Oye, quiero deciros que el bien va por adelantado, ¿eh? Sí, 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 sí. El bien hay que ganárselo. No, 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 me parece bien que lo digan, luego no sé qué opinarán, pero ahora está bien que no te hice ese ánimo. Bueno, vamos a empezar la mañana. A mí las soluciones, ayudas me encantan, por muchas razones. Porque es verdad que en el directo nosotros vivimos las llamadas con mucha alegría. Y acaba el directo y esa persona que ha recibido mucha ayuda no la ve. Es decir, la siente, la está recibiendo, pero desde el momento que se termina el directo, ahí empieza el verdadero sentido de este programa, aunque no lo enseñemos. Que es cuando llega la ayuda a las casas de estos andaluces que nos llaman. El 13 de mayo, 13 de mayo, Servi García, que es una madre de 43 años, nos llamaba. Tenía una deuda con la casa, la iban a quitar la casa, la iban a desahuciar al día siguiente, pero era tanto, tanto dinero, 6.000 euros. Sus padres le avalaban, lo que más le preocupaba era que sus padres con 80 años iban a perder la casa, pero ella era consciente de que era mucho dinero, 6.000 euros. Y solo pedía para comer, pero ¿sabéis qué? Que vosotros hicisteis el milagro. Ella ha pasado por mucho, ¿eh? Ahora mismo no tiene para darle de comer a su hijo, por eso está aquí, que tiene 11 años. Ella tiene una enfermedad que solo se le... se llama ataque de clansia, que es una enfermedad que solo se da cuando... o solo por lo menos sabes que existe cuando estás embarazada. Yo estaba de 8 meses y entonces resulta que... que como 15 días antes había tenido un cólico nefrítico, yo creía que era el cólico nefrítico lo que me estaba dando. Yo noté que tenía presión y me puse la mano, cuando me puse la mano, enseguida tenía a mi niña en las manos. Y el doctor Luna, al cual le agradezco muchísimo, del materno de Málaga, pues fue el que me dijo, la niña no la puedo revivir, la niña está muerta y ahora te van a dejar tranquila, te van a dejar descansar. Cuando tengo el niño, me ingreso en el hospital cuando estoy de 5 meses y me tiro 54 días ingresada. Y en esos 54 días, pues mi pareja conoce a otra persona y cuando yo salgo, cuando yo salgo del hospital, pues a los 3 meses de estar aquí conmigo, pues me dice que se marcha de la casa. Tengo trazado la hipoteca y si no pago el resto también que debo, me embarga en la casa. Mi niño tiene psiquiatra y logopedas y psicólogos y necesita mucha medicación. ¿Cómo puedes ayudar a Cervi? Bueno, le vamos a ayudar con 300 euros. ¡Toma! Yo también tuve clansia, aunque no me dio tan fuerte como le dio a ella, porque mi niña se salvó y yo también, pero me ha llegado mucho. ¿Cómo puedes ayudar? Pues con 400 euros. Pues le voy a dar mil euros. Oye, ¿y tú cómo te has ganado la vida? Pues yo fui profesora de piano. Profesora de piano. ¿Y tocas todavía el piano, Mariano? Si quieres te toco algo. ¡Oh! ¡Qué bebé! ¡Madre mía! ¡Qué bonito! Esos momentos tan maravillosos suceden en este programa. Cada día esto es una caja de sorpresa. Vamos a ver cómo le ha ido a Cervi, vamos a ver cómo le ha llegado la ayuda. En casa de Cervi se encuentra nuestra compañera Amanda Párraga, que yo en la fiesta de mi cumpleaños me fui a mi casa y la dejé a ella. Yo no sé si todavía sigue celebrando mi cumpleaños, voy a ver. Buenos días, guapas. No, 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 ya no. Ya he conseguido acostarme. Bueno, han conseguido que me acueste porque yo todavía podría haber seguido un poquito más. Bueno, ha enganchado este fin de semana con una despedida de soltera de una amiga suya. O sea que... Pero claro, le estáis viendo algún atisbo de algo, nada, ni ojera, ni nada, vamos. Bueno, pues yo hoy me he puesto pues más o menos arregladita porque es que hoy hay que celebrar algo muy grande, Toñi. En esta casa no había comida, pero sobre todo había un problema que es que había un posible desahucio. Pues gracias a las 36 personas que han llamado a Cervi, esto no se va a producir. Cervi ya no va a perder su casa y duerme tranquila. Y para celebrarlo, mira cómo nos ha recibido, Toñi. A ver. Mira, a la hora que he hecho, con una buena tostadita, con su aceite y todo, no he internado mal. Es para ver el pantalón, es para ver el pantalón. Qué bueno. Este jamón, este jamón es un regalo también que ha recibido Cervi en esta casa del restaurante Las Víboras. Y bueno, ella misma nos va a contar cómo ha sido pues toda esta experiencia. Buenos días, Cervi. Qué guapa. Qué guapa. Mira, este es el jamón que me ha mandado Emilia de Las Víboras, de Granada, a la cual estoy muy agradecida eternamente y he hablado con ella personalmente y he quedado en ir a conocerla. Y entonces pues digo, voy a cortar un poquito de jamón para mis chicos que vienen hoy a recibirme. A ver, mami, yo estoy súper encantada, de verdad. Es verdad. Y a Toñi le voy a mandar, a Toñi le voy a mandar... Un novio. Ayer estuve con Ana Mari de la casita. Un novio. Un novio, tráete otro para mí. Ayer estuve con Ana Mari en la casita de la patata, mira, y te había mandado una camiseta para ti. Ay, sí. Para la playa. Sí, señor, la casita de la patata que llamó porque te estaba viendo a ti con tus padres. Exactamente. Y que hacía mucho tiempo que no ibas con tus padres. Y porque me ha dicho que tienes que venir, ¿vale? Que tienes que venir a comerte una papa. Y ayer estuve yo con ella. Nos dices dos veces. Y vamos, estuvimos hablando y la verdad que echamos un rato muy bueno, muy bueno allí. Estuve conmigo y nos hinchamos de reír allí hablando de todo lo que haya sucedido. Mira. Dime. Es verdad que las penas envejecen, ¿eh? No pareces otra. Sí, lo al revés. Que la alegría rejuvenece. Gracias a ti. Vale, que la alegría rejuvenece. Gracias que duermo. Ahora duermes, ¿verdad? Sí, sí. Sí, por lo menos duermo. Duermo y mi hijo come. ¿Qué ha pasado en tu vida después? A mí me parece una cosa... Mira... Cuéntame, cuéntame. Porque, hombre, en 24 horas hubo que reunirse 6.000 euros para que no le quitaran la casa. Y las personas... Pues mira, en 24 horas se reunieron 5.000 euros. De golpe. Fue golpe y por raso. Los primeros que ingresaron, el público de Utrera. A lo cual, eternamente agradecido. Y entonces fui al banco, ingresé esos 5.000 euros, hablé con el chico de allí y me dijo que me daba hasta el lunes para ingresar lo que faltaba. Entonces yo le dije, mira, voy a intentar de aquí al lunes reunir lo que falta. El lunes, el muchacho se llama Javier, él no tiene que ver nada con el banco, él simplemente interventó y el muchacho cuando le di los 5.000 euros me dijo, no me puedo creer que lo hayas conseguido. Y le dije, yo no, me ha ayudado el público, porque he tenido que salir en la tele. Y gracias a ello, gracias a ello, puedo hoy dar 5.000 euros. Y en luna, a las 9 de la mañana, estaba allí con el resto. ¿Se lo llevaste, como yo te dije, en céntimo de euro? No me lo cambiaba al banco, no me lo cambiaba. En total, que me dieron los papeles y me dijeron que pasara dentro de 20 días para darme lo que es el documento ya, como que la casa está totalmente pagada. Eso se merece un aplauso, hombre. Servi, Servi, buenos días. Soy Miguel Ángel, ejercicio. Mira, yo coincidí ese día, estaba aquí en el programa, y el otro día comentó una compañera experta también, diciendo que estaba en la playa el otro día y dos mujeres estaban hablando que si lo de... ¿Era verdad esto? ¿Que si la gente se resolvía los casos? ¿Que si era mentira? ¿Que si era verdad? ¿Tú puedes corroborar que lo tuyo es verdad? Porque es que la gente todavía no se lo cree que esto es verdad. Mira, yo puedo decirte que yo he tenido 64 llamadas, y desde las 64 llamadas, 36 han ingresado. Eso te lo puedo decir yo, pero vamos aquí. Y que, mira, es verdad, yo he hablado con... Yo lo primero que hice cuando me dieron la lista fue llamar a todo el mundo, dándole las gracias por su ayuda. El que me lo quiso, da, bien. El que me dijo que no, que quería hablar con Toñi, le dije que igual, que muchísimas gracias, que no importaba, ¿me entiendes? Que lo importante era pues que había llamado. Bueno, pero yo tengo que decir... Vamos a ver, yo tengo que decir eso. Hombre, no me puedo creer... Mira, estamos viendo el listado con todos los ingresos. Ahí está. No, pero esto lo tengo que decir, lo tengo que decir, de verdad. Mira, este programa está por encima de todo. Está por encima de la audiencia, que yo he trabajado toda mi vida muy pendiente de los casos y de la audiencia. Está por encima de la audiencia. Está por encima de la competencia. Cuando me dicen, os están copiando, digo, bueno, pues... Si a mí me está transformando como persona este programa, si yo soy mejor persona desde que lo hago, pues si nos están copiando y están ayudando a otras personas, pues mira, bienvenido sea, y está por encima de mí. Está por encima de mí, de verdad. Las personas que llaman diciendo, quiero ayudar, nosotros contamos con vuestro dinero. Si luego no entráis en directo y no habláis con nosotros, pues no pasa nada. No pasa nada. Esta mujer lo necesitaba. Entonces, hombre, me duele que haya alguien que haya dicho, porque no conseguí hablar con Toñi en directo, no te hago el ingreso. Eso no está bien. Eso no está bien. Yo sé que son pocas personas, pero de verdad, este programa está por encima de todo. De la competencia, de mí. Este programa, ¡sois vosotros! ¡Soy vosotros! No os dais cuenta. Es ayuda. Yo mañana, mira, mañana me puede pasar, no me voy a poner lo peo, pero me puede pasar que me enamore de un tío rico que me quite de trabajar. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Señores, ahora yo llamo para ayudar desde mi casa. No, desde mi casa no, desde mi chale, saco. Llama y dice, quiero hablar con Toñi. Claro, y no pasa nada. Aquí habrá otra persona que lo hará con la misma entrega que yo. Por favor, os lo pido. Este programa sois vosotros. Entonces, es que ya me han dicho que eso está pasando. No, no puede ser. Pero Toñi, también hay muchas veces que llaman a otras personas y dicen, mira, no quiero hablar para que entren más personas. No quiero hablar con Toñi, eso también. Para que entren más personas. Fíjate tú, y así lo hacen. Pero bueno, yo quiero, ya he contado eso y ahora vamos a la alegría. Servi, cuéntame de las que te han ayudado, de las personas que te han ayudado. Cuéntame. Yo estoy de verdad, mira, pletórica, como digo yo, súper contenta. Porque no solo el jamón. Mira, te quiero enseñar las despensas que tengo para... Enseñame lo que tú quieras. A día de hoy, ahora mismo, ¿eh? Lo que tú quieras. A día de hoy. Vamos, que me voy a vivir contigo. Vente, cuando tú quieras. Podéis venir todos y hacerme una fiesta, vamos. Qué barbaridad, de verdad. Y la caja que tengo, y la caja que tengo aquí atrás, porque ya es lo que va quedando, claro, ya llevamos casi un mes. Aquí detrás tengo... Mira lo que queda del jamón. ¿También? Lo que está con mi Amanda ahí. Bueno, tu niño. Aquí, más los que nos vamos a comer cuando terminemos. Imagínate. ¿Cómo está, Servi? Pues mira, cuando estuvieron aquí tus compañeras el último día no pudieron grabar el jamón, porque ellos llegaron aquí un miércoles y el jamón llegó el jueves. Y cuando mi hijo vio el jueves, el jamón empezó a reírse. Mamá, mira qué guitarra nos han traído. Esto me lo he comido. Loco, loco. Mira, loco. Mamá, córtame jamón. Digo, espérate, espérate, que es que yo no sé ni cómo voy a empezar esto. Que esto yo no sé por dónde le voy a meter mano, vamos. Pero mira, súper contenta. Mamá, y tengo zumo, y tengo batido, y tengo de todo, de todo. Mamá, tengo de todo. Y yo, claro, hijo, tienes de todo. Mamá, y me va a comprar algo. Y evidentemente, que también quiero decir que del dinero que he cogido le compré ahí un juguete, porque dice, mamá, esto algo será para mí, ¿no? Algo será para mí. Muy bien, ha hecho muy bien. Pues el helicóptero de los Playmobil. Hace hecho muy bien. Pues el helicóptero de los Playmobil. Pero yo quiero, mira, estoy muy contenta por muchísima gracia. Hay un señor que es de un pueblo de Alaurinda aquí, que es Salvador, que el hombre, vamos, el hombre me ha traído 10 litros de aceite de oliva, ¿eh? Toma ya. Y me ha dicho que cuando se acabe, que no duden en llamarlo, que él me trae otros 10. Salvador de Mija. Fíjate. Bueno, tengo aquí nombres. Ana María de Huesca-Lovera. Adela de Linares. Bueno, Ana María de Huesca-Lovera, esa señora es un encanto de señora. Ella me llama casi todas las semanas. Casi todas las semanas hablamos. Después tengo mucho... La señora del piano, también he hablado con ella. Enriqueta. Enriqueta, que tiene 81 años, ¿vale? No es como tocar el piano, Enriqueta. He hablado con Ana María. No, vea, he visto, como digo yo, Ana María. Y Teresa, una chica que se vio identificada conmigo, que tuvo clansia en el embarazo, que tiene una niña, por cierto, preciosa, con los ojos azules más bonitos que yo he visto en mi vida. Mira, es que... Es unos ojos lindos. Precioso, ¿eh? Y ella me ha... Hablamos por WhatsApp, ella me ha mandado la foto de su hija, yo le he mandado la foto de mi hijo y hemos quedado para tomar café. Muy bien. Muy bien. Para tomar café, sí. Creo que fuiste... Creo que Javier de Estepona fue a verte y te dijo, vamos a hacer una cosa. Bueno, Javier... En vez de darte el dinero... Ah, mira, Javier... Eso es. Javier fue, de verdad, un encanto de persona, ya no solo como persona humana, sino sentimental. Mira, este chico vino desde Estepona, vino y me dijo que fuéramos a comprar Carrefour, yo vivo al lado de Carrefour, y yo fui con él y me dijo, cógete un carro. Yo cogí el carro y, claro, yo me veía... Coges lo que quieras, Servi, pero claro, yo, la verdad que... Cortada, claro. Es que no sabía... Yo cortada y entonces le dije, mira, pues voy a coger la leche lo primero. Y entonces me dijo, no le vayas a dar al niño leche Carrefour, al niño le coges una leche especial buena para tu hijo. Porque la leche Carrefour es muy buena, que nos van a quitar los auduncios. Niña, pero es que él, mira, a mí no me gusta decir marca, pero a mi hijo le compró la leche esta... A él le gusta otra, ya está, que le gusta otra. Bueno, pues ya está. Y me decía, pero no, pero es que él me decía, y con la caja de este, no, tú coges esto. Y yo, ah, sí, sí, mira, total, que como el chaval vio que yo no cogía nada, empezó a echar cosas en el carro y le tuve que decir, mira, para ya, porque es que me va a dar un infarto. No eches mal, ¿no? Servi, buenos días, Servi. De vergüenza, buenos días. Buenos días, soy Daniel, soy el enfermero. Oye, escúchame, que no ve cómo hablas, ¿eh? Déjame un segundillo que te digo una cosa, que tengo una pregunta. Habla más que la Toño. Bueno, oye... Se está creciendo Daniel el enfermero, no es Daniel el travioso, es Daniel el enfermero. Oye, escúchame, cuéntanos cuál ha sido el capricho que te has pegado con todo esto, porque nos estás contando que has comprado para tu niño, para no sé quién, comida, pero un capricho tuyo. ¿Cómo ha sido? Un capricho mío, cortarme el flequillo. Tira la peluquería, vaya. No, no he tenido la peluquería, me han cortado el caño de la casa. Dile que te saque un plano de cerca y danos una sonrisa porque estás guapísima. Estás mucho más guapa que el otro día. Servi... Muchísimas gracias. Dime. Yo creo que lo más bonito, y no se nos puede olvidar lo más bonito que ha pasado aquí. Nos llamaste porque estabas agobiada, porque te quitaban la casa y tus padres que habían avalado con 80 años, le quitaban la casa a ellos. Salimos a pecho descubierto y dijimos, tenemos este problema, pero la realidad es que estamos pidiendo para comer, porque sé que 6.000 euros y te ganaste a todo el mundo hasta el punto de que te ha llegado esos 6.000 euros. Supongo que eso es lo más bonito que te ha pasado, ¿no? Que tus padres no pierdan la casa por avalarte a ti, ¿no? Exactamente, que mi padre no perdiera su casa, porque mi padre tiene 80 años y tiene una depresión muy grande. Y él, toda la depresión le viene a mi padre porque él ha criado a mi hijo y él ver a mi hijo mal, pues, se lo está cargando. Pero bueno, yo me siento muy contenta, de verdad, porque ya no por mi casa, sino por ellos. Yo esto se lo debía a mis padres. Doña, y porque además hay que recordar... Y ellos, yo les quiero decir, de verdad, a todo el público, que esto es verdad, que es verdad que hay ayuda. Y que es verdad que todo el mundo se ha volcado conmigo. Y yo hablo diariamente con todas, casi con todas, si no hablo con Adelaida. Hablo con Antonia de aquí, de Tabacalera de Málaga, que he ido con ella y he tomado café con ella. He ido con Ana María, he hablado con... Me he visto con Marlén, una chica de Ecuador. He tomado café con ella, hemos ido juntas a comprar a Carrefour. Y ha quedado en venir este próximo sábado a verme otra vez para tomar un café conmigo. Y de verdad que hay gente... Pero ¿dónde te ha visto? ¿Hasta Ecuador ha ido tú? ¡No! ¡Ha venido ella! Y mira, por cierto, quiero decir una cosa que me pasó el sábado. Hay un señor que se llama Claudio, que él llamó donando 300 euros. Pero ha hablado conmigo, pues, como cuatro o cinco veces, porque es imposible que el dinero llegara. Y yo decía que no sé lo que pasa, claro. Este señor es que resulta que está en Luxemburgo. Y entonces, claro, no sé por qué él hacía transferencia, pero aquí no llegaba. Y el sábado por la mañana me llamó y me dijo, Servi, vete a una oficina de Western Union, que te he mandado por Western Union el dinero. Toma el código, que el dinero lo tienes allí hoy. Fui, evidentemente, estaban allí los 300 euros que él había donado, y evidentemente yo lo llamé enseguida dándole las gracias. Es decir, que el que quiere ayudarte, te ayuda. Eso es bonito, el que quiere ayudarte, te ayuda. Guapa, que te queremos. Y yo a todos vosotros. Que nos encanta verte tan bien y tan liberada. Y ahora a seguir luchando, que te encontró un trabajo. Ahora comes jamón con los niños. Ahora comes jamón, Toñi. Ahora coméis. Échalas pronto. Échalas pronto de casa. Nos alegramos mucho. Un beso muy grande, Servi. Un beso. Otro gracias, Tamalda. Vale, que cara, sí, qué bonito. Que cuando estaba escuchando a Servi contar lo de que sus padres de 80 años y tal, le habían avalado que quería recordar, para quien no viera ese día el programa, que Servi había pagado religiosamente todos los meses su hipoteca. Que era una muchacha cumplidora y lo que él tenía era, de unos piquitos que había ido acumulando de meses que no había podido pagar la cuota entera, esos piquitos se habían sumado y habían empezado a sumar intereses y de ahí salían los... Yo te digo una cosa. Pero esa mujer ha sido, hasta última hora, esta es la que vendió dos millones de pesetas en Taperweb, por Dios, darle un trabajo que es una maravilla. Pero mira, yo te digo una cosa. Vamos cambiando cada vez más el programa y la forma de ver que tenemos del programa y al final podemos decir que esto es un colegio para adultos, para adultos porque se aprende en primer lugar humildad y en segundo lugar a compartir. Eso que enseñan a los niños y que normalmente empiezan a hacer de pequeños y que nosotros olvidamos en muchas ocasiones, pues aquí es lo que se está haciendo. Ignacio, es curioso, yo creo que llevamos demasiado tiempo viniendo juntos al programa. Tenía apuntado aquí, es curioso, tendríamos que ser una asignatura, educación para la ciudadanía, y lo ha dicho mi compañero, es así. Bueno, nos vamos a ir ahora a conocer a una persona excepcional, tenemos mucha suerte de estar en este programa todos porque conocemos a personas excepcionales. Vamos a conocer a una persona que se denomina a sí mismo como cabeza de familia, yo soy el cabeza de familia, tiene 24 años, no está casado ni tiene niño, ¿cómo te come tú eso? Pues lo voy a contar. A buscar de novia. Juan José Bornes con 13 años tuvo que dejar de estudiar porque era el único de su casa que podía trabajar y se fue al campo, que era lo que le ofrecían con 13 años, ahora tiene 24. Pero escuchad, que os voy a hablar de un chaval que vais a conocer ahora, que lo mismo te trabaja de agricultor que de la construcción, que también ha trabajado, que de peluquero que se ha hecho de su curso, que es, vamos, maravilloso. Bueno, pues con 13 años su madre no se puede valer por sí misma, es discapacitada, pastora, porque le da, bueno, tiene una parálisis en la mitad de su cuerpo, tiene problemas de tiroides y él me cuenta que tiene problemas de nervios, yo creo que es una depresión, ahora le contaremos, pero la realidad es que es dependiente y depende de su niño. Su padre ha trabajado toda la vida en la construcción, Juan, pero dejaron de llamarle porque se ha quedado sordo, pero sordo, sordo, no escucha nada. De hecho, fijaros, cuando la seguridad social tenía recursos le pagaban la mitad de los audífonos y ya entonces, me parece que fue Caritas o la parroquia, el cura, el cura le ha pagado el resto de los audífonos, ya por lo menos se puede comunicar. Juan es el responsable de su madre a la que cuida, de su padre, que además ninguno de los dos sabe leer y escribir, nos contaban, y de sus hermanos, porque tiene un hermano de 5 años, Jorge, no, Jorge tiene 18 y Andrés tiene 5, todos dependen de él. Vais a conocer ahora al hombre de mi vida. Sí, tiene 24 años, él no nos ha llamado, nos ha llamado un trabajador del ayuntamiento, porque vosotros podéis ser nuestros ojos. Pepe, gracias Pepe, que creíamos Pepe que eras asistente social y nos han dicho que trabajas en Hacienda. ¿Cómo se puede tener tan buen corazón? Hay gente buena en Hacienda. Pues Pepe nos ha llamado y nos ha dicho, mira, ¿veis este chaval desde hace tiempo, porque esto no es nuevo, yendo a por pan a las monjas. Un niño cuando es adolescente le da vergüenza pedir, y a él no se le han caído los anillos, ha ido a pedir pan para su familia. Nos pide comida y nos pide camas, porque son 5 en la casa y hay 3 camas en esa casa. Está viviendo una situación muy dura este chaval, vamos a ayudarle, ¿vale? Yo muero por la gente joven, ya lo sabéis. Juan se encuentra con nuestra compañera Beatriz Romero. Me han dicho que tiene al lado un pelirrojillo guapísimo, ¿no, Bea? Sí, señor, un pelirrojo con unos ojos verdosos que te mueres, Toñi. Y además con un corazón, porque es un pequeño gran hombre. Pequeño porque nada más que tiene 24 años, en realidad es muy chico. Y grande porque está hecho un padre de familia, pero no de ahora, sino desde los 13 años, que él se dio cuenta que en su casa las cosas no iban bien, que había que arrimar el hombro, a él no le costó, Toñi. Cualquiera le dice a un niño de 13 años que todo el mundo no es igual, que tiene que ponerse a trabajar o que tiene que ayudar, si muchas veces nos cuesta hasta echar una mano en la casa. Pues a él no le pesó. No le pesó porque tiene claro que sus padres han hecho muchos sacrificios por ello. Y eso le emociona y le hace seguir para adelante. Y le hace, está aquí, que es muy corto, Toñi, pero a él no le pesa. O sea, todo sea por sus hermanos, por su André, que habla de él como si fuera su niño. Buenos días, Juan. Buenos días, Toñi. Juan. Buenos días, Toñi. Hay que ver lo que te ha dicho Bea, que eres muy corto. Hay que ver lo que te ha dicho Bea, ¿eh? Es verdad. Tímido. Es verdad. Eres tímido, ¿no, Juan, o qué? Sí. Sí. Bueno, pues tú... Soy muy cortado, no sé por qué, pero... Pues tú no te preocupes, que yo también soy muy tímida. Sí. Tranquilo, hombre, tranquilo. ¿Sabes? Yo he leído tu historia y en muchas cosas nos parecemos mucho. Así que lo que a ti se te olvide decir lo voy a contar yo, ¿vale? No en lo guapo, ¿eh? Porque tú eres para comerte de guapo, ¿eh? Sí. Precioso, vamos. Empezamos bien, ¿eh, Juanito? Juan, vamos a ver. Te vamos a tener que regañar. ¿Por qué no nos has llamado tú? ¿Por qué nos ha tenido que llamar Pepe del ayuntamiento? A ver, cuéntame. Porque yo llamé en su momento, pero no me contestaron. Y entonces mi padre fue a hablar con él en el ayuntamiento y Pepe se ofreció ayuda para que nos llamara, para que llamara él. Ah, pues no lo sabía, no lo sabía yo eso. Yo supongo que hay una lista muy grande, muy grande, con mucha gente y son muchas las llamadas. Así que bueno, ya estamos aquí, que es lo importante, ¿no, Juan? ¿Qué situación estás viviendo tú, guapo, en la casa? ¿Cómo es tu vida? Pues la verdad, como... me tengo que quitar de muchas cosas porque... y nos tenemos que quitar todo de muchas cosas porque... Vamos a ver, no hay suficiente dinero para eso, para... Mira, tranquilo, tú tranquilo. ¿Qué dinero entra en tu casa, pequeño? ¿Qué dinero entra en tu casa? Lo de mi madre, la pensión, 360 euros y hacemos 5. ¿Y con ese dinero qué se hace? Cuéntame. Pues para comer, la verdad, y pagar poco más, lo que es la caza, la luz y para la guana no llega ya, porque antes estábamos cobrando, mi padre estaba cobrando ayuda y sin embargo ahora ya la ha terminado, la prestación, y ya pues para comer nada más. Y me dio comer, como quien dice. Juan, te estamos viendo... Porque el niño se lo lleva. El niño, el niño. Te estamos viendo con tu mini-yo, porque es tu mini-yo, vamos. ¿Cómo se llama este personaje, al que le estás poniendo la raya al lado? André, André. Tiene puesto lo de los ojos y se le ven verdes igualmente. ¿Y por qué se lleva todo Andrés? Cuéntame. Porque necesita mucho zumo, que si... necesita lo que un niño necesita para alimentarse. Claro, tiene 5 años. Es un niño, ¿eh? Sí. Tú te encargas de cuidarlo, ¿no? Sí. Yo, mi padre, entre estos, pero yo el que más. Juan, ¿tus padres por qué no pueden trabajar? Porque mi madre tiene su problema, que no su padre dice celebrar, y no puede trabajar o la pensión o trabajar, y no le sale trabajo tampoco. Y mi padre también, porque su problema de... de que está sordo, y entonces, pues, ese problema siempre lo ha tenido. Que la han llamado a lo menos de una obra o la han llamado de cualquier lado y no... y no ha podido, no ha podido hacer eso. Juan, te estamos viendo, organizándole las pastillas a tu madre, que veo que hay muchas pastillas en esa mesa. ¿Tú eres el que te encargas de... de administrársela y de estar muy pendiente de ella? Sí. Yo soy el que las doy, el que le digo, está por la mañana, está por la noche, está... está para los dolores, está para... y eso, y yo se las doy. Juan. ¿Qué? ¿Ya estás más tranquilo? Un poquito encima, estoy más tranquilo. Cuando tú vas a un chaval de 24 años, le llamas y le preguntas, ¿desde cuándo no se compra ropa? Y él te mira como diciendo, ¿ropa? La ropa es un lujo. Le preguntamos si el niño pequeño tiene ropa y nos dice que... Sí, está apañado, las vecinas la apañan. Y tú, ¿desde cuándo no te compras ropa? Y dices, yo no necesito, yo yendo tapado. Sí. Yendo vestido para que... para que más. Lo importante es comer y ir pagando y seguir ir para adelante, luchar. ¿Dónde buscas la comida, Juan, para que tu familia coma? Pues... pues... vamos, todos los lados. Mi padre está yendo a Carita también. Y... y los de la paga de mi madre. Y cuando nos vemos que nos vemos apretados, pues vamos a... acudimos a la familia o... o a la madrina de mi hermano, o la que sea. ¿Qué es lo que te agobia a ti? ¿Cómo? No me ha enterado, doña. ¿Qué es lo que te agobia a ti, Juan? ¿Qué es lo que me agobia? Por la situación... la situación que estamos... el no poder... simplemente una bolsa papa que pide el niño y no poder dársela. Y... la verdad... muchas cosas. La situación que hay... Le preocupa a tu hermano pequeño, ¿verdad? Sí, sobre todo es... porque nosotros nos podemos ir a viajar con... un cachopan... si hace falta. Pero es... ¿A él qué le falta? ¿Qué necesidades son las que no tiene cubiertas, Juan? Pues... él... en mitad de mí no tiene para... para el bocadillo... porque se lo está pasando a la señorita... que desde aquí le doy, vamos... porque eso se lo agradezco yo de todo corazón... de que le esté... se lo agradezco de todo corazón que... que le esté ayudando a... que nos esté ayudando a eso... a pasarle el bocadillo a mi hermano. ¿Tú dices que lo quieres como si fuera tu hijo? Sí... igual... ¿Y por qué lo quieres? A mí es... Vamos... ¿Por qué lo quieres tanto? Todo, mi vida. Porque yo ha sido el que... en verdad se quedó mi madre en estado... y ha sido yo el que... él ha llevado las revisiones... ha estado con ella... y... y cuando nació... pues estuve yo con ella... hoy estuve yo con él... lo bañaba... le daba de su biberón... le daba todo... como si fuera mío. Juan, tú estás... estás agobiado porque... le gusta el fútbol... el karate... Que tú estás agobiado... porque a tu hermano le gusta el fútbol... el karate, el taekwondo... y tú no le puedes apuntar a nada de eso... y estás en casa... que se come las paredes, ¿no? Que se come... sí... lo tenemos que sacar aquí... en un rato al parque... porque... porque les ponga... No... se sube por las paredes, vamos... de nervioso que es... Juan, me han dicho... me sorprende... vamos, me sorprende... no, me parece muy curioso... has trabajado... eh... en la construcción... Sí, en la construcción... en el campo... en el campo... ¿Qué más cosas has hecho? A ver... Bueno, en el plazón... estuve también... en una pajarería... de pendiente... estuve también vendiendo... cosmética y eso... por las casas y eso... y me han dicho... que pone... que no hay nadie mejor que tú... que ponga los tintes... todo... de eso... todo lo vamos... de naranja... todo... ¿Has terminado el curso? Todo lo... ¿De peluquero? Sí, lo terminé... lo terminé... ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Yo esteticié... ¿Eres esteticié? Te lo comes, por favor... esteticié... constructo... albañil... No tengo ni ganas... ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? De novia... ¿Te has sentido desengañado? ¿Por qué? No... sino que... la situación que estamos... y eso... y... que no tiene uno gana de... de nada... la verdad... ¿Y por qué no funcionó? Muchas veces ni de mirarse... ¿Que no tiene muchas veces... uno gana ni de mirarse? Pues mírate porque eres precioso... Ya... Sí... 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 Piensa... Vamos a ver, Juan... Mira... Yo tengo esperanza de que hoy... entre todos te cambiemos la vida... Yo tengo esa fe... Sí, yo... Si tú te acuestas por la noche... ¿Tú cómo sueñas... cómo sueñas... en tu vida... ¿Qué te gustaría que pasara hoy, Juan? Porque cambiara todo... y pudieras tener de todo... y no tener que... que molestar a nadie... para pedir... ni... para vivirle... ni... y tener para... para eso... para ir pagando... tirando... que yo no pido... más... que lo que pido es eso... para poder ir pagando... comiendo... poder ir comprando... en que sea una muda... de... de ropa... lo que sea... para eso... Pues yo sabes cuál es mi sueño... cierro los ojos y te lo digo... Dímelo... Mira... yo voy a pedir un sueño de cuarentona... Cuarentañera... Cuarentañera... ¿Qué trabajito me va a costar? Te va a costar trabajo... que digas cuarentañera... Yo voy a pedir un sueño... yo quiero que hoy... entre todos consigamos que Juan... porque Juan dice que él... un chaval de 24 años... tiene que soñar en formar su propia familia... ¿no? en encontrar una chica que le quiera... en tener sus propios hijos... él dice que eso no lo sueña... porque él primero tiene que ayudar... a la familia que tiene ahora... a su padre... a su madre... y a sus hermanos... que esa es su familia... entonces... yo quiero... que... hombre... que le ayudemos a ayudar a su familia... y a que él pueda tener su propia vida... está preparado... para trabajar... si tenéis una peluquería... aprende... vamos... le faltan prácticas... porque no ha tenido ocasión de trabajar... pero... tiene la titulación... y estaría dispuesto a trabajar... si tenéis una empresa de construcción... también... si tenéis una tienda... también... es que ha hecho muchas cosas... para los chicos que... y me gustaría cerrar los ojos... y verlo trabajando... y viéndolo... aportar dinero a casa... pero haciendo su vida... no puede ser que la sacrifique a esos niveles... porque tiene 24 años... ¿tú sales con tus amigos Juan? hombre... salgo... un fin de semana que otro... pero... no salgo mucho... todos los días... vamos... todos los fines de semana... porque... no tengo ropa para salir... no la tienen que emprestar y eso... y... tampoco tengo dinero... siempre a costa de mis amigos... y me da... ya vergüenza de... de... de salir con mis amigos y eso... ellos me dicen... no... que no pasa nada... que nosotros te entendemos y eso... pero... yo me da mucha vergüenza... la verdad... pues a ti no te tiene que dar vergüenza de nada... eh... Juan... buenos días... porque lo estás haciendo muy bien... Antonio... perdóname... vamos a hacer el llamamiento... 951-03-9116... 4951-03-9118... a Juan con 24 años le preocupa que en su casa no hay para comer... que su hermano de 5 años no tiene las necesidades cubiertas... que en esa casa hay 5 personas y hay 3 camas... eh... necesitamos vuestra ayuda... y necesitamos un trabajo... y él se quiere sacar el carnet... y no puede porque no tiene dinero para sacarse el carnet... y necesitamos cambiarle la vida a un chaval que es muy bueno... ¿no lo veis? vamos a ayudarle a que entre comida en su casa... y vamos... y vamos a ayudarle a que... tenga un motivo para tener esperanza... llamadnos por favor... a esos dos números... enseguida volvemos... durante la Publios cojo el teléfono directamente... y enseguida volvemos... las 11 y media... las 11 y media... si acabáis de incorporaros... necesitamos vuestra ayuda... porque en unos minutos vamos a conectar... con Juan... que es un chaval de 24 años... del que depende toda su familia... sus padres están enfermos... no pueden trabajar... y tienen dos hermanos pequeños... y es lo que quiere es trabajar... y darle de comer a su gente... pero antes de llegar a ese momento... ya sabéis que conectamos con Nuria del SAS... nuestra compañera... que nos regala un avance... de los contenidos del informativo... de las 2 de la tarde... Nuria... mira... ni un punto ni una coma... todo pa' ti... buenos días... hola... muy buenos días Toñi... encantada de traer las noticias... a esta hora a ti en arreglo... a esta hora ya han echado a andar... las tres marchas por el empleo... convocadas por Comisiones Obreras y UGT... reclaman a las administraciones... central y autonómica... un plan de empleo de emergencia... han partido de Puerto Real... en Cádiz... y Antequera en Málaga... y de Córdoba... van a recorrer durante 3 días Andalucía... y confluirán en Sevilla... el jueves por la tarde... en una gran manifestación... Los afectados por el amianto... y sus familias se concentran... en los juzgados de Sevilla... donde ha comenzado... el primer juicio colectivo... contra Euralita... 26 antiguos trabajadores de la fábrica... reclamarán una indemnización... por las enfermedades que sufren... en total 2.200.000 euros... La fábrica, cerrada hace 11 años... llegó a tener... más de 1.000 trabajadores... que manipulaban el amianto... sin ningún tipo de protección... un material que causa... uno de cada dos casos de cáncer... de origen laboral. Las negociaciones sobre el futuro cierre de Altadis... comienzan esta tarde en Madrid. Los trabajadores de la fábrica de tabaco de Cádiz... plantearán a la empresa que permanezca abierta... al menos durante dos años. El planteamiento de reorganización... contempla que la fábrica cierre... a finales de 2013. Un dato positivo... en la industria andaluza... lo encontramos en Almería. En estos momentos se está inaugurando... la nueva fábrica de la multinacional... del mármol cosentino... con una inversión de 130 millones de euros... va a dar empleo directo... a un centenar de trabajadores... que van a producir Decton... el producto líder en el mercado de las superficies... para la arquitectura y el diseño. En el acto inaugural... están don Felipe de Borbón... el presidente de la Junta... y el ministro de Industria. Los actos sobre violencia machista... por un lado un juicio en León. El fiscal pide una pena de 25 años de prisión... para un hombre acusado de matar a su expareja... y en Canarias pasa a disposición judicial... el hombre detenido por ordenar... que rociaran con ácido a su mujer. La víctima, que sufre graves quemaduras... permanece ingresada en el hospital. Y el juez José Castro... que investiga el caso no... se interroga en estos momentos... como imputado a Mario Sorribas... mano derecha de Iñaki Urdangarín. Se considera una declaración clave... ya que se encargó de muchas... de las cuestiones del yerno del rey... además de actuar como testaferro... de la infanta Cristina. Once personas han muerto... en los nueve accidentes de tráfico... que se han registrado durante el fin de semana. Cuatro de ellos han sido... en las carreteras andaluzas. Uno de los accidentes más graves... ocurrió en la localidad gaditana de Tarifa... donde murieron los dos ocupantes de una moto... al chocar frontalmente contra otro vehículo. Navarra recupera poco a poco la normalidad... después de las graves inundaciones... provocadas por el desbordamiento del río Arga... y donde sigue el caos y las evacuaciones... es en el centro de Europa... sobre todo en Alemania. En Rumanía han muerto dos personas... por las intensas lluvias... que azotan el noreste del país... y que han inundado miles de viviendas. Hay cortes de luz en varias poblaciones... y numerosas carreteras están bloqueadas. Naruhito, el príncipe heredero de Japón... inicia hoy una visita oficial a nuestro país... para conmemorar 400 años de relaciones comerciales. El viernes viajará a Corea del Río, en Sevilla... la localidad a la que llegó el primer embajador nipón. Y hoy será incinerado en Madrid... el productor cinematográfico Elías Queregeta... que falleció ayer domingo a los 78 años de edad. Desde el año pasado era miembro de honor... de la Academia Española del Cine. En 1998 le entregó la medalla de oro. Toño, hasta aquí el avance de la actualidad. A esta hora de la mañana vuelven las noticias... a las 2 de la tarde en Canal Sur. Hasta mañana. Hasta mañana, guapa, que a las 2 de la tarde... vamos a estar todos muy pendientes. Bueno, si acabáis de incorporaros... no habéis conocido a Juan. Juan es un chaval guapísimo, pelirrojo... tiene 24 años y hoy está pasando un mal trago el chiquillo... porque salir en la tele... hombre, es diferente, ¿verdad, Juan? como salió ayer Nadal, ¿eh? para ganar un partido... que nosotros, que estamos aquí para una situación... mire qué sonrisa más bonita tiene. Se la ha escapado. Guapo, escúchame... no puede ser que no tengas ganas de salir a la calle... con 24 años, ¿vale? No puede ser. Yo quiero que me digas... yo quiero que me digas... en qué podemos ayudarte, Juan... con la mano en el corazón... como si estuviéramos tú y yo, solos, los dos. ¿Qué necesitas? En verdad, en comida... porque... no nos llegan... es que con lo que cobra mi madre... no nos llegamos ni a mitad de mí. ¿Cómo dormís, Juan? Dime, ¿cómo estáis durmiendo? Pues dormimos mi... mi padre y mi hermano chico en un... en las camas literas... uno en cada una... y mi hermano el otro... en la cama de mi madre... y yo y mi madre aquí en el sofá. ¿Y tu madre... ¿cuánto tiempo lleváis durmiendo tu madre y tú en el sofá? Pues desde que nació el niño. ¿Cinco años? El niño dormía, sí. El niño dormía en el parque Cuna... y aquí al lado de nosotros... hasta que ya... se puso el más... más grande... y ya él dormía con mi padre... o hay veces que duermos aquí con nosotros... en el sofá. Según. Juan, tú debes luz, debes agua... yo sé que... el alquiler, como es una vivienda social... vais al día... y lo pagáis al día... pero... de luz y agua, ¿cómo andáis? Cuéntamelo, anda. Uf... pues eso es lo que también me tiene también... que no... no vivo, vamos. ¿Por qué, cariño? Cuéntamelo. Porque debemos mucha cantidad... y no podemos pagarla... es que no podemos. ¿Cuánto es mucha cantidad, Juan? Pues de... de agua mil y pico de euros... y de luz ni lo sé... he perdido ya la cuenta... la verdad. Oye... mírame, ¿no? Mira esta cuarentona... mírame, que tienes... mírame, que tienes una cara preciosa... no mires para abajo, guapo. Mira... no sé si has visto cómo hemos arrancado el programa... cómo hemos empezado el programa... perdona, Carmen, que me muevo más... en un... las personas llaman... Servi llamó... pensando que le iban a quitar su casa... que sus padres iban a perder su casa... que no tenía para darle de comer a su hijo... y hoy... me acaba de mandar una foto... con una loncha de jamón... al móvil... para tener ganas de hacer eso... es porque la vida ya te va... da mucho mejor... y no... no quiero que un niño de 24 años... diga... yo no tengo ganas de salir... yo no tengo ganas de ser una novia... yo no tengo... esto no te pega a ti con tu edad. Bendita será la... la que sea la novia de él. Desde luego. Oye... afortunada. Juan. Juan. ¿Qué? ¿Qué? Estoy muy pesada, ¿no? Por más pesada me voy a volver. ¿Qué tengo? ¡Ya! Oye... no te enfades conmigo, ¿no, Pelirrojillo? No, no... Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Pues mi nombre es Juan Páez... y... soy el hermano mayor de la hermandad de... de la Veracruz... de las cabezas de San Juan. ¿Conoces a Juan? ¿Conoces a... sí, sí. ¿Conoces a Juan? Sí, claro. Nosotros... su padre fue costalero en nuestra hermandad varios años... y de vez en cuando le hemos echado una manilla también por las necesidades que pasan. Y bueno, llamaba para... para también seguir ayudándole desde nuestra hermandad. ¿Por qué no hablas con él? Juan, de la hermandad, habla con el otro Juan. Te está escuchando, guapo. Vale. Juan, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué pasa si te acuerdas de mí? En alguna ocasión hemos estado en tu casa... Sí. ...acharon una manita. Y bueno, pues lo que queremos es seguir echándole mano a nuestros paisanos que tengan necesidad. Que ese es el motivo de asistencia de cualquier hermandad y de cualquier cristiano. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros en principio hemos pensado en echarte una manita en los recibos de agua. Por lo menos sobre unos 200 eurillos por ahora. Y así más adelante podemos, seguiremos ayudándote. Y también un carro de comida de unos 100 euros aproximadamente. ¡Toma ya! Gracias, Juan. También, Toñi, pues bueno, quiero que lo haremos desde nuestra bolsa de caridad. Intentar seguir echándole una mano un poco mayor. Y lo haré extenso al resto de las hermandades y al Consejo de Hermandades. Para ver que entre todas podemos ayudarle bastante más. Te lo agradecemos. Gracias, Juan. De verdad es el corazón. Cuando llaman las personas del mismo pueblo, a nosotros nos llena de fuerza. Porque eso significa que es una buena familia. En los pueblos nos conocemos todos. Todos. Sí, por supuesto. Vamos, os aseguro que sí. Que realmente están contando la verdad. Gracias, Juan. De verdad. Nada. Muchísimas gracias. A ustedes por la labor. Juan. No, no, no. Tengo, pero tienes 30 segundos. Vámonos. No, no, entonces tú. ¿Qué tengo? ¡Ya! Hola, buenos días. Buenos días. Hola. ¿Es a mí? Sí. ¿Es a ti? Sí, hola. Hola. Mira, me llamo Carmen. ¿De dónde llamas? Desde Salamanca. Desde Salamanca. Tierra mía. Eso es. ¿Eres andaluza o no? Sí, yo soy de Cádiz. ¿Y qué hace en Salamanca? Porque mi marido es de aquí y nos conoce. Bueno, nosotros, o sea, yo soy de Cádiz, pero nos fuimos a, me fui a Barcelona a trabajar y allí conocí a mi marido, nos casamos allí, allí estuve a mis hijos y todo, pero como mi marido es de aquí de Salamanca, pues a él le tira mucho la tierra. A mí también la mía, por supuesto. ¿Y ha ganado él? Ha ganado él, hija mía. Sí, pero yo mi tierra la llevo, vamos, por bandera. ¿Cuántos hijos habéis tenido, Carmen? Tengo tres. ¿Y ya están independizados y todos? Sí, mis hijos están todos casados, yo ya tengo mis nietos y tengo dos hijos en Barcelona y uno en Madrid. ¿Ibas por Cádiz o no? Sí, hombre, por Dios. Bueno. Te voy a decir una cosa, hoy era el día idóneo para ir al puerto de Santa María, porque están las calles más tranquilas. Hombre, sí, es verdad. Sí, es que muchas veces se lo digo a mi marido, ¿cómo nos compraba aquí el piso, hijo mío? Ay, ay, Dios mío. Bueno, escúchame, que Salamanca, que yo la conozco bien, es preciosa, preciosa. Es verdad que sí, es muy bonita, muy tranquila. La conozco bien porque tuve, amiga, estudiando en Salamanca, los cinco años de carrera, bueno, yo hay bares donde no puedo volver. Salamanca es muy bonita, es pequeña, muy bonita, muy tranquila, para vivir, pero claro, mi tierra es mi tierra y mi gente. Carmen, ¿cómo puedes ayudar a Juan? Pues yo le voy a ayudar con 100 euros. ¡Toma! Gracias, gracias. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Muchas gracias, Carmen. Oye, Juan, una pregunta que tengo yo. Dime. Escúchame, no me trates ya como si fuera tu madre, dime. Dime. ¿Por qué estudiaste para estetición y peluquería? Cuéntame, ¿cómo fue eso? Pues fue por medio del ayuntamiento, que salió del curso, y me apunté y vine aprobado. Y lo hice. Como no estaba haciendo, trabajando ni nada, pues lo aproveché. Escúchame, ¿viniste aprobado porque te lo dieron aprobado por enchufe o por qué? No, hombre, no, no. Estarías tú aprendiendo rápido, ¿no? Sí, la verdad es que me enmeré, porque es una cosa que me gusta. Venga. ¿No lo comemos? Lo que sea. No, no lo comemos. ¿Qué tengo? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, soy yo. ¿Eres tú? Vale, muy bien. Buenos días, soy yo. Enhorabuena por el programa, enhorabuena a todos. Gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Charo. Charo, ¿de dónde llamas, guapa? De Sevilla. Y que, te puedo preguntar, es que yo por el acento digo, ¿esta es otra mujer de Salamanca, por ahí? Sí, más o menos, por ahí, por ahí. ¿Verdad? ¿De dónde es? Por ahí, por ahí más o menos. ¿Por el norte? Por ahí más o menos. ¿Llevas mucho tiempo en Sevilla? Sí, llevo ya 23, me parece 23 años, 24. ¿Y por qué estás viviendo en Sevilla? Bueno, pues circunstancias de la vida. Mi marido vino a trabajar aquí, aquí nos hemos quedado, aquí nacieron mis hijos y muy contenta de estar aquí. ¿Y nosotros contenta de tenerte? Muchísimo. La verdad, sí, es que estoy muy contenta porque aquí la vida es de otra manera. ¿Qué es lo que te gusta de la vida que tienes aquí? Mira, la gente, tú sabes, la primera vez que yo salí a la calle y el barrendero me dijo a mí buenos días, porque yo, bueno, viví mucho tiempo en Madrid y entonces pues es que allí todo el mundo, vamos, el autobús lo pierdes y él acelera para no cogerte, ¿no? Y aquí, vamos, aquí te espera el autobús. Todos los del autobús avisan al conductor para que pare porque estás en la parada. Es que es otra forma de ser. Mira, a mí me pasó una vez, voy a contar una anécdota. Cuando yo trabajé en Madrid con Teresa Campos, un día me llama y me dice, estoy en tu tierra, estoy en San Luca y era un fin de semana. ¿Tú dónde estás? Digo, en San Luca, vente, recógeme. Y tenía yo un SEA Ibiza. Y voy por ella y me dice, estoy nerviosa hoy, estaba nerviosa, estoy nerviosa, necesito conducir. Y digo, yo voy a meter a Teresa Campos en un SEA Ibiza. Y le digo, lleno de mierda, porque esa soy yo. Y digo, bueno, pues venga, total, que Teresa dice, déjame conducir. Y digo yo, ¿vale? Y se sienta Teresa en mi SEA Ibiza y yo al lado, y vamos por el barrio Harto. Mi gente en mi pueblo sabrá a qué me refiero. El barrio Harto, donde yo vivo, que son callecitas muy pequeñitas. Y muy estrechas. Y ahora veo yo a un vecino mío con su moto para, hablando con otro vecino, en mitad de la calle. Y, Pepe, ¿qué tal? Muy bien, ¿tu hijo cómo está? No sé cuánto. Y empieza Teresa a pitar. Claro. Hombre, en Madrid, nadie se le ocurre pararse en medio de la carretera. Y va todo el mundo que no se... Y Teresa, ¿este hombre? Y digo yo, mira, por favor te pido que no me termingo. Que en mi pueblo, los pueblos, las cosas, tienen su tiempo. Se están saludando, se están preguntando. Nosotros tenemos algo que hacer. Vamos a esperar a que termine la conversación y vamos nosotros para nuestro destino. Se volvió el hombre de la moto, que si me está viendo sabrá que es verdad. Se volvió y dijo, ¿dónde va a ir con tantos trece? Y me encantó. Es que es verdad, Charo. Es otro ritmo, ¿verdad? Los tiempos son distintos. Es otra forma de vivir y otra forma de... Quizá aquí la gente es más cercana. Bueno, mi hermana dice que este programa, si se hiciera en otro sitio, en otra parte de España, que no tendría la alegría que tiene este programa. Porque... Pero yo no sé, porque ya más gente ahora mismo están llamando. Bueno, la llamada anterior ha sido prácticamente de una salmantina, ¿no? Yo creo que no, que en todos los sitios hay de todo, pero bueno, son opiniones. Son opiniones en todos lados. Charo. La verdad es que, bueno, yo solamente quería decir una cosa y lo que se lo quería decir principalmente a Nico, cuando él siempre busca que... Como hay algo para decirle, no hay nada que decir si son realidades las que estáis haciendo. Él quiere mejorar, quiere mejorar el programa. Pero mejorar qué? Mejorar que estéis arreglando todos los días la vida a la gente. Pues solamente dar nombres, mira, fulanito de tal, esto, venganito de tal, lo otro. Y son realidades. Sí, señor. Porque es que lo que cuentan son los hechos. Las palabras, ¿qué? Yo te puedo decir que son muy buenas y tal, pero te digo, mira lo que he hecho. Los hechos se ven en este programa, se ven. Bueno, Charo, ¿por qué has llamado por Juan? ¿Con lo feo qué? Bueno, yo tengo dos hijos, son un poquito más pequeños que él, no mucho más. Y yo, vamos, yo pienso que mis hijos, vamos, si es que le cuesta salir a comprar el pan ahí al lado. Entonces creo que es un valor muy importante lo que está haciendo y además es cuestión de justicia. Es cuestión de justicia. ¿Y cómo puede? Se comparte lo que tenemos y es cuestión de justicia. ¿Cómo puedes ayudar a Juan? Le puedo dar 200 euros. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Gracias! Claro, gracias, Charo. Gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Qué tengo? ¡Ya va! Se han levantado a las 4 de la mañana, ¿eh? Hola, buenos días. La que no ha dormido será porque no ha querido acosarse temprano. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. ¿Quién eres? Mónica. ¿De dónde llamas, Mónica? De la Puebla de Ríos. ¿Qué edad tienes, Mónica? 22. Mónica. ¿Tienes novio? ¿Qué estás haciendo? No, tienes novio, va después. Mónica. Sí. Oye, también puede ser. La abogada, mediadora, escritora... Astrid. La Celestina. La Celestina. No, mira qué niño más mono. Regina, la Celestina a partir de ahora. Oye, Mónica, ¿tú qué estás haciendo? Pues ahora mismo acababa de desayunar y cada vez que desayunas le pongo a ver el programa y debería estar estudiando. ¿Debería estar estudiando? ¿Qué estudias, cariño? Gestionar Administración Pública. Es una especie de derecho, ¿no? Sí, en la Facultad de Derecho. ¿Y por qué curso vas? En primero. ¿Y cómo te va? De momento bien. A ver cómo acaba el curso. Vale. ¿Todo bien en casa, guapa? Sí, de momento sí. ¿Y por qué has llamado? A ver. Porque me ha dado mucha lástima en el momento que ha dicho que el hermano tiene cinco años y que le tiene que dar a su profesora el bocadillo de todos los días. Y es que con esa edad, aunque parezca que no se dan cuenta de todo, y muchas veces porque no se... pues no aparenta que esté triste por su madre, se lo callan y con esa edad uno... Mónica, porque eres tan madura. ¿Tú has pasado por una situación parecida o qué? Bueno, sí, porque mis padres se separaron cuando yo tenía cinco años. Me han divorciado. ¿Y tú lo pasaste mal? Sí. Bueno, pero ya lo habrás superado, ¿no? Sí, sí, ya. Hace ya... no sé si 17, 18 años de esto. Mónica. ¿Sí? Juan quiere hablar contigo, que yo lo sé. Habla con él. Vale. Con quien no quiere hablar es conmigo, Juan, que cada vez que lo llamo dice que... Mira que sonrisis. Habla con él, habla con él. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa? Hola, Mónica. Que tú no te vengas abajo, ¿eh? Tú tienes que estudiar a la calle. Porque si tienes la mejor edad para divertirte ahora, como Fede más adelante... Invítalo, invítalo a salir, Mónica. No puedo, que tengo novio. Hombre, pues vírlo, Mónica, Río. Hombre, se puede venir a salir, pero de fiesta... ¿Una amiga, una amiga? Él tiene muchas cosas, él tiene, hay una expresión que es muy coloquial, tiene mucho en su plato, tiene mucho que solucionar todavía, pero cuando lo solucione verás tú cómo recupera las ganas de salir. Toñi, déjame que le diga una cosilla a Juan. Déjame que Mónica le diga cómo le ayude, luego hablas tú. Venga, vámonos. Dime, Mónica, ¿cómo puedes ayudar? Yo no le puedo ayudar con mucho porque mi madre es pensionista y es estudiante y no recibimos ayuda de mi padre ni nada. Entonces yo de momento le voy a dar 50 euros. Muchas gracias, preciosa. Gracias, Mónica. Ay, Mónica. Juan, buenos días. Juan. Juan, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Soy el enfermero. Oye, mira, solamente hacerte un apunte porque la verdad es que es complicado decirte algo, mejorar lo que estás diciendo porque eres un ejemplo. Pero sí que me gustaría decirte una cosilla. Tú eres el peluquero de la familia. Eres el albañil, el enfermero, el comercial, los oídos de tu padre, el alma de tu madre. Pero tú, ¿qué eres? Tú eres adolescente, tío. Eres adolescente. Con 23 años ya no seas adolescente. Bueno, pero un chaval joven, ¿no? Un chaval joven, claro. A ver si va a durar ahora la adolescencia hasta los 30 y los demás vamos a tener que pagar. Bueno, oye, yo tengo 28 y soy un adolescente todavía. Ya, claro, que los tíos... Bueno, me voy a callar. Bueno, me voy a callar. Pero solamente... ¿Qué tal con el que te ibas a meter? Oye, solamente comentarle eso, que también se lo pase bien, que también te... Juan, también salgas un poquito y te liberes un poco de la carga de tu casa, que es muy pesado eso para la edad que tiene, ¿no? Entonces tú también pon un poco de tu parte. Mira, yo quería decir una cosa. Juan, yo soy Ignacio, soy uno de los abogados del programa, el que hay hoy aquí junto con Regina. Mira, yo te veo mucho mirando hacia abajo, te cuesta mucho trabajo mirar hacia adelante y da la sensación de que te da vergüenza. Pero yo quiero que veas o que entiendas la imagen que realmente estás dando. Yo estoy viendo ahí a una persona madura, que lucha, que se sacrifica por su familia y una persona por la que mucha gente, estoy seguro, que lucharía por estar cerca de él constantemente. Tengo una cosa aquí en el puño, tengo el puño cerrado y tengo una cosa para Juan. Juan. ¿Qué? Dime. Dime que abra la mano, a ver qué tengo para ti. Bueno, no sé, piénsatelo, porque a lo mejor no te gusta lo que hay dentro de la mano. No sé. Sí, me va a gustar, me va a gustar. Pero no sé lo que es. A ver. No sé. ¡Una llamada! Hola, buenos días. Buenos días. Hola. 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 ¿Con quién hablo? Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Pepe Vázquez. Hola, Pepe. ¿De dónde llamas? De una barriada estepona, Cantrada. Hola, Pepe. Encantada de hablar contigo. Igualmente ya. Bueno, ¿quién eres, Pepe? Cuéntalo para que todo el mundo se entere. Yo soy Pepe Vázquez, que es una persona que me he criado aquí en Estepona, ahí en Cantrada. Y he trabajado mucho por todos lados. Y estamos en tu pueblo. He llevado un camión también a placer de años. En fin, he trabajado desde chiquitillo, desde que tenía 4 o 5 años, ya guardando guarro y así ahí para adelante también. ¿Desde los 4 o 5 años estás guardando guarro? Guardando guarro y trabajando en el campo y en todo lo que he pillado. Pepe, a que los tiempos que corren, yo parezco ya una señora mayor, pero es verdad, como yo empecé a trabajar con 14 años, yo lo veo a él y digo, pues me veo en él. Es decir, que, bueno, que hay que empezar antes. Escucho muy bajita, Toñi. Bueno, muy alta no he sido nunca, Juan. No, no, que te escucho, que te escucho, que te oigo muy bajo. Ah, pues grito yo, que me viene muy bien hoy. Pepe. Sí, grita. ¿Qué hija? Me han dicho que tienes nieto, que tienes un bisnieto. Ay. Ay. ¿Cómo se...? ¿Te tiene loco? ¿Te tiene loco? ¿Por qué? Los nietos y el bisnieto y mis hijas. Muy bien, eres un hombre feliz. Pepe, ¿y por qué quieres ayudar a Juan? Porque yo llamo muchísimas veces, lo que es que no me lo coge nunca. Bueno, pues hoy es el día. ¿Cómo puedes ayudar? Pues yo le voy a ayudar a Juan con un carro de comida, todo lo que quepa en el carro. Gracias, Pepe. Qué guapo, muchas gracias. No te escucho, Toñi, no te escucho. Dime. No te escucho, Toñi. Dime, Pepe. Que no te escucho, no te oigo. Pues yo estoy gritando, ¿verdad? Sí. Venga. Un besito, Pepe. Venga. Venga. ¿Eso es cuando se lo doy yo? Ya lo organizamos, ¿vale? No te preocupes. Gracias. Yo sé que para allá encuentro aquí alguna amiga suargo que quiere ayudarme a darle más cosas. Muy bien. Muy bien, Pepe. Y guía a las cabezas de San Juan. Pues me parece estupendo. Y así te dan una vueltecita, que eso está muy bien, ¿vale? Uy, yo tengo mucho que... Aquí tiene tu casa, Pepe. Me encanta este chico. Gracias, hombre. Venga. Me encanta. Ya nos ponemos de acuerdo y como sea, ya yo iré. Muy bien. Gracias, Pepe. Ay, Juan, hijo, te debería de salir un trabajo, que te lo mereces, guapo. De verdad, te debería de salir un trabajo, porque es que está cuidando a su madre desde que tiene 13 años. A su padre, a su hermano chiquitillo como si fuera su hijo. Le sale un curso de peluquería, lo hace. Y descubre que además le gusta. Y así va a cuidar a la gente que vaya allí a trabajar. Hombre, le sale del bañí y trabaja. Le sale del campo y trabaja. Hombre, es que, de verdad... ¿Quién quiere tenerlo como hijo? Yo. Bueno, hay algunas que no levantan la mano porque ya tienen 7, guapo. Y entonces no van a tener... ¿Por qué no quieren? De novio. ¿De novio? ¿Tú qué? ¿Tú? Tú has levantado la mano, ¿no? ¿Cómo te llamas? Rosa. Cuéntame. Hemos venido del puerto y hemos donado 238 euros. ¿Eso lo vamos a dar? Haberle unido 238 euros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por público. Vamos. Vamos a apagar esa luz y ese agua que te está quitando a ti el sueño, ¿vale? Feliz Rojillo. Oye, cuéntame lo de las camas, Juan. ¿Qué camas te harían falta? Gracias, Karina. ¿Qué camas te harían falta? Una para mi madre y otra para mí. ¿De 90, no? ¿Estás bien? No haría falta. Sí. Porque durmamos... Juan. En condiciones. Juan. Que duermen en el sofá. Dime. Miguel Ángel, el fisio. Quería preguntarte por eso mismo, porque has dicho que tu madre tiene alguna parálisis o cómo es. Sí. Cuéntame. Sí. Ella con 10, 11 años entró un parálisis celebrar y se recogieron a tiempo. Estuvo tres años yendo de hospitales o en hospitales. ¿Un lado afectado? Porque andé a... ¿Un lado afectado tiene? ¿Algún lado afectado tiene más que otro o cómo? Sí. Sí. En la parte izquierda tiene lo que es el ojo. Un ojo lo tiene... ¿Recibe tratamiento o algo? ¿Alguna ayuda o algo? Sí. ¿Sí, no? Sí. Vale, vale, vale. Me doy un tratamiento. Y una preguntita para ti. Vamos, por lo que estoy viendo, aunque eres joven y demás, pero es que has pasado tanto y yo quería saber qué es lo que te aliviaría y te quitaría carga. Porque siempre hablamos de las personas que necesitan ayuda, el hermano, la familia, la madre, pero ¿y tú? Porque es que si tú no estás bien, la casa no va a seguir para adelante. O sea, que tú, ¿qué pides tú para ti? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas tú? ¿Desahogarte un... yo qué sé, que alguien te... Hombre, desahogar. Desahogarte. Desahogarme un poquito... no estar contactemente... vamos, hay que tener mi espacio. Desconectado un poco. Eso lo que yo... Él le da la medicación a su madre, él está pendiente de su hermano, él está pendiente de su otro hermano, él está pendiente de su padre, que está sordo. Trabajarle vendría muy bien. Y trabajar le vendría muy bien y tener su propio entorno. Y aunque se tenga que ir de las cabezas, yo me fui y ayudaba a mis padres y podía. Quiero decir, no pasa nada, te da igual, ¿verdad, Juan? Sí. Más, sus padres son independientes, ¿verdad? Es decir, que se valen por ellos mismos. Por lo cual... Señoras y señores, ¿qué tengo? ¡Ya! ¡Ole el cuerpo! ¡Vamos! Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Pues, vamos, yo no sé si es conmigo, porque yo he escuchado a tanta gente. Mira, te lo voy a confirmar, ¿es con ella? ¡Sí! Mira, yo mi nombre es Leonor. Ah, no, con Leonor no era. No sé, no es. ¿Ha visto? Leonor. ¿Leonor? Sí. Es que creía Leticia que era un nombre original, ¿eh? Ah, escucha, mira, soy de un pueblo de la provincia de Huelva. Sí. Si no hace necesidad, no tengo que decirlo, ¿vale? No, no, tú puedes decir lo que tú quieras. Exactamente. Dime. Pues, lo más importante que quiero decir es que le quiero ayudar a ese muchacho con 200 euros. ¡Toma! Gracias, Leonor. Muchas gracias. Leonor, eso es lo más importante, estoy de acuerdo contigo, pero ¿sabes también que es muy importante? A ver, dime. Que te den las gracias. Ah, vale, bueno, pues nada. Porque aquí somos muy agradecidos. Y Juan quiere hablar contigo, Leonor, escúchalo. Vale. Que muchas gracias, Leonor. De nada, yo mío. Que te hace mucha farta. ¿Qué edad tienes, Leonor? ¿Qué edad tienes tú? Uy, yo más vieja es un chozo. ¿Han dicho choco? ¿Han dicho qué? No, más vieja es un chozo. Ah, que un chozo. Como se dice aquí, es mi tierra. Tengo 76. Es un perro, ¿no? ¿70? 6. ¿Y 6? ¿Tienes hijos? Tengo, sí. Tengo hijos y nietos. ¿Y marido? Por desgracia, no. Murió hace dos años. ¿Cómo estás tú? ¿Estás muy sola o no? Bueno, no. Gracias a ellos no, porque como tengo mis hijos y mis nietos, pues tú me acompañas con ellos. Eso está muy bien. ¿Y los tienes a nosotros? Bueno, también. Gracias. Muchas gracias, Leonor, por tu ayuda. Venga. Gracias de corazón. Adiós, hija. ¿Qué tengo? Bueno, ¿y si ahora dijera yo que lo que tengo es hambre? No, no. Vais de listos los del puerto, ¿eh? No, no, no. Adivinando pensamientos. No, no. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Y ustedes? Uy, qué fácil lo voy a tener. Buenos días. A mí, ¿eh? A ti, a ti. ¿Tú cómo te llamas? Yo, yo me llamo, yo me llamo Isabel Cantón Gutiérrez. Muy bien. Isabel, yo me llamo Toñi Moreno. ¿Tú eres Toñi Moreno? Una chica sin freno. Una chica sin freno. Ahí va. No tiene freno, que no tiene freno. Si tuviera freno, estaba allá en Alemania. ¿Qué dice, qué dice? Que no hubiera de Alemania. Ah, que si no tuviera freno, llegaba a Alemania. Claro, estaría allá en Alemania, estaría. Isabel, ¿de dónde llamas, guapa? Eres más buena, eres más buena que el pan. No. No, porque tú lo has dicho. Oh, Dios mío. ¿Qué dice? No, ya, no, si no. Isabel, ¿tú no te diste cuenta que el jueves yo no dejé apenas hablar a mis padres? Porque digo, como empiecen a alargar quién soy realmente, todo esto se va ahí. ¿Qué hiciste con tus padres que hiciste? No, que vinieron el viernes a darme la sorpresa y yo me emocioné mucho, pero les dejé hablar poco, a vida cuenta, ¿no? ¿Pero por qué vinieron? ¿Por qué? Porque era mi cumple. Anda, ¿y cuánto? ¿Cuánto? Nada, nada. Está dando ahí, en la herida, en la herida. Cuarenta, cuarenta, Isabel, cuarenta. Cuarenta, de cuarenta para arriba no te enojes la barrilla. Papá yo la jodía, ahora es de cuarenta y no tienes novio. ¿Eh? No la crack. Jodía, no tienes novio. ¿Qué va? Pues vaya, está el nombre tanto, o está en el lado. No, que alguna tara, habla que estoy escondiendo. ¿Eh? ¿Alguna tara? Isabel. ¿Tara tienes tú? ¿Tara, alguna tara, alguna tara muy gorda? No, tú no tienes tara. Oye, Isabel, ¿y tú qué haces? Cuéntame, yo no quiero hablar de mí. Yo, yo, yo te digo a ti que tienes el corazón como la puerta de la iglesia o la catedral. Nada o menos. Gracias, Isabel. Oye, cuéntame tú, tú, tú. Yo, yo, yo estoy vieja. Estoy vieja y tonta encima. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero lo va a contar ella. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque estoy tonta, porque los viejos no sirven ya para nada. ¿Alguien que llama a quien es tonto? No, 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 no. Aquí es listo. Isabel. Los viejos no sirven ni para escuchar si llueve. Escúchame una cosa, ¿tú sabes la cantidad de andaluces que ahora viven de la pensión de los abuelos? Yo vivo de la mía. ¿Y lo que nos estamos riendo contigo? Isabel. No, que va, que va, que te vas a reír. No, no te rías, que no te rías. Sí, 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 que es mejor reír que llorar. No lo recuerdo. Oye, ¿cuántos hijos has tenido, Isabel? Ni uno, por desgracia. ¿Ni uno? Ni uno, ni medio. Anda, anda, poño, anda. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Por qué no habéis... Pero te has casado, ¿no? Yo sí, con 24 años. ¿Y no habéis tenido... ¿Por qué habéis tenido problemillas o qué? Problemillas, yo no. Yo no. No, no, no. No, no. A lo mejor había habido que ha practicado un poquito de mano. No, eso ni una chispa. Porque no era por eso, que no. ¿Y en qué... ¿Cómo os habéis ganado la vida, Isabel? Pues trabajando mucho, siempre, de día y de noche. ¿En qué? Pues en el alambre. ¿En el alambre? Que te callas, coño. Vale. Que no, en la vega, en la uva y las parras y cogiendo salmiento yo, los míos y los ajenos para venderlos, para ganar, para comer. ¿Lo has oído? Sí, sí, lo hemos oído todo, Isabel, todo. ¿Pero estás sorda o no? No. Menos más, que no te sorda, porque si no, era para colgarte. Isabel. ¿Qué? Que me perdones, ¿sabes? No, 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 nos estamos riendo mucho contigo, contigo, nos está encantando. No te rías, que es peor. Isabel, se está riendo, hasta Juan se está riendo. ¿Qué, Juan? Se está riendo hasta Juan, hay un niño que pide. Gracias a ti. Ahí está esperando, ahí está esperando toda la ayuda que le tenemos que hacer. Yo creo que es poco, porque el cobertino nada más que la paga y... No pasa nada. Y tengo que pagar la luz y la basura y el agua y el teléfono y sigue diciendo... Los demás, ¿no? Los muertos y los... Oye, Isabel. Ah, y los muertos también los paga. Los muertos también los paga. ¿Eh? Los muertos también los paga. Claro, para cuando me muera, para llevar coronas y cajas y de todo. Y para que tenga yo las bóvelas mías, ¿sabes? Pero una vez que te muera, ¿qué más te da? A mí que me dejen sentar en un banco que ya vendrá alguien por mí. No, no, es que me da, que no quiero dejar de problemas a mi familia. Eso sí, eso sí. Yo he llevado todo saneado, todo para adelante. Isabel... Y no le debo a nadie un céntimo y puedo ir con la cabeza bien levantado, ¿sabes? Muy bien. Pero firme. ¿Cómo puede ayudar, princesa? ¿Te has oído? No. No, también estás teniente. O estás como mal a ti. Estoy teniente, estoy teniente. ¿Cómo puedes ayudar, guapa? Me cago la toñe. Y yo lo metí en la pasada, pero ahora ya no te veo más, toñe. Ya lo veo más, ya lo veo más. Escúchame, pero antes de dejarme de verme, dime cómo puede ayudar, Juan. Pues a Juan, porque es muy bueno y eso se merece un altar, ¿no? Sí. Pero le voy a ayudar con poquillo. Con lo que pueda. Pero si es que le he ayudado a mucha gente, es que no me han sacado directo a jodía. ¿Por qué no me han sacado? Pues hoy te hemos sacado, ¿no? He dado a cuatro o cinco ya y no me han sacado. A Boca Lovera, a eso, a una de Granada, a otra de Pozo Blanco, a una pila y no me saca. ¿Por qué no me saca? Era una jodía. ¿Y está bien? Era una jodía vieja solterona. Me cago. Escúchame. ¿Cómo puedes ayudar, guapa? Guapa no soy, soy fea. No tengo dientes, ¿sabes? Pero ponen fácil, Toñe. ¿Me lo vas a decir o no? Yo sí, ahora mismo. Venga, ¿cómo puede ayudar? Vamos, mira, dile a Juan, yo quiero decirle a Juan que es bueno y que se anime, y que salga y busque novia, que ya tiene tiempo y que no esté tan preocupado, que tiene que comer y salir para adelante y ya está. Muy bien, le estás diciendo cosas muy buenas, Isabel. Pues claro, pues tiene que tener ánimo y para adelante, para adelante, como la gente de antes, coño, qué coño, pena, aquí, ¿quién dijo pena? Aquí, ¿quién? ¿Eh? Isabel está cuidando a su marido. Que se anime, que se anime, Juan, que eres guapo y eres bueno por dentro más que por fuera, jodido. Ahora os voy a contar quién es, Isabel. Muchas gracias, Isabel. Isabel, dime cómo puede ayudar. ¿Cómo? Yo te he irritado y tú estás puesto fea. Te pones fea cuando, cuando no te digo, te pones fea, eres más jodida. Mira, 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 dile que le voy a llenar la nevera un poco, poco, con 30 euros al mes, 6 meses. Bien. Muchas gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Hace muchos años de su marido con Alzheimer hasta que murió. No tiene hijo, está sola y luego tiene una gracia que no se puede aguantar, hombre. Gracias, Isabel, de verdad, de corazón. ¡Que tengo! Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Es conmigo, ¿verdad? Es contigo. ¿Cómo te llamas? Trini. ¿De dónde llamas, Trini? De Villaverde del Río. Hola, guapo. ¿Por qué has llamado, Trini? Bueno, pues para ayudar a Juan. ¿Y por qué quieres ayudar a Juan? Pues que sí, porque se ven muchas cosas y las cosas que hay es que estoy un poquito nerviosa. Y nada, pues hemos decidido de llamar para ayudarle. Trini, me está contando Ana que tú sientes un poco lo que siente Juan. Juan siente que es un niño, que es su hermano, es su hijo. Sí. Y a ti te ha pasado algo parecido, ¿no? Pues sí. ¿Por qué? Bueno, porque tengo un sobrino con 17 años. Es que me estoy un poquito emocionada. No te preocupes, no te preocupes. Yo te ayudo. No, no te preocupes. Sí, le faltó una semana para dos, tres meses. ¿Y solo tenía este hijo, el matrimonio? Sí, sí. Estaban recién casados como cuando esto. Qué barbaridad. Pero a este niño no le ha faltado el amor, ¿eh? Pues no. Nada, de nada. Lo único que le falta es lo principal, pero bueno, para eso estamos nosotros, la familia, los amigos, todo. Él, a quien ha conocido, es a ti, a sus abuelos y a su familia. Sí. Tanto los abuelos maternos como paternos. Caes, gracias a Dios, no le ha faltado de nada. Vamos, le falta. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo puedes ayudar a Juan? Bueno, pues mira, entre mi tía, mi madre y yo, y él también, un poquito que él tiene ahorradito, unos 300 euros. ¡Toma! Muchas gracias, Lini. ¡Te tengo! ¡Buenos días, Lini! Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién eres? Soy María, de la cabeza. Hola, María. ¿Conoces a Juan? No, en persona no, lo conozco de vista y eso. Pues te paso con él, ¿para qué hables con él? Vale. Juan. Hola, María. Hola, mira, estoy de aquí, de la cabeza, que hemos hecho una recoleza entre mis tías, mis primas, y vamos a llevarse una compra entre hoy y mañana. Muy bien. Gracias, muchas gracias, María. María, ¿tú le quieres decir a cuál de los años que tú tienes? Yo, 22. ¿Onda? Y ahora me va a decir otra cosa. Y dime, y dime cómo es tu vida, anda. Ay, mi vida es muy bonita, muy bien. Es muy bonita, muy bien. ¿A quién estás cuidando? A mi madre. ¿Qué le pasa a tu madre? Tienes clerozis múltiple. La gente joven, muchas veces, nos da unas lecciones de vida. María, ¿y eres feliz, María? Yo, sí, mucho. Nosotros nos alegramos. Feliz y solidaria. Oye. Gracias. Sí. Vete a casa del pelirrojo y sácalo por la oreja a la calle, que no quieres salir. Sí, esta tarde o mañana, vamos a ir mi prima y le vamos a ir a una compra y ya hablamos con él. Claro. Y charla y con él. Y que te corte el pelo, María. Sí. Sí, lo tengo corto, lo tengo corto. Que te haga las uñas, que se le da muy bien las uñas, que sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer, Juan? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Las manos, los pies, los... Hoy. Hoy me hace una farta. Hoy qué farta nos hace a todos. Un Juan en nuestra vida. Muchas gracias, María. Muchas gracias, María. ¿Estás emocionada? Este chaval me tiene a mí el corazón encogido. Aparte que hoy estoy sensiblona. Ay. Porque tengo a mi niño operado de apendicitis y está en el hospital, que me estará viendo. Pero es que este niño a mí... ¿Qué edad tiene tu hijo? 15. Hija, pues vamos a mandarle un beso muy grande, ¿no? Oye. ¿Ha salido todo bien o no? Yo no lo sabía, por mí. Se lo puso ayer en un malito. Yo no lo sabía. Pero un malito, un malito. Entonces estoy entorrona hoy, pero aparte que es que Juan me está llegando al alma. Pero no nos ha llamado y nos dice el venido. No, no, no. No te preocupes, ya lo operaron ayer y ya está mejorcito y hoy no está viendo. ¿Cómo se llama? Rafa. Rafa. Mirar tu madre llorando. ¿Cómo se pone? Bueno, él sabe que yo lloro con nada, pero... ¿Quién se ha quedado con él ahora? Su padre. Muy bien. Así que... ¿Ya está todo bien? Ahora me voy para allá, sí. Lo que pasa es que no tiene un susto. Qué buena eres ella. Pero es que niños como estos es lo que te das cuenta, que no son nada egoístas, que es todo, ¿sabes? Y cuando tienes un hijo así, de bueno, Polines, dale gracia a Dios, porque estamos criando algunas veces unos hijos muy consentidos y muy egoístas. Es que no más que piensan para ellos, ¿sabes? Y cuando ves algo así, de rubia, sí me que tengo. ¡Llamada! Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Loli. Loli, ¿de dónde llamas? Desde dos hermanas, Sevilla. Hola, Loli. ¿Qué haces? Sí. Cuéntame. ¿Qué te cuento? Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Que te veo muy a menudo. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo cuatro. ¿De qué edades? Ay, mayores, mayores, muy mayores. Tengo ya dos nietas. Mira, te voy a pasar con Juan, ¿vale, Loli? Sí. Y dile cómo puedes ayudarle. Vale. Hola, Juan. Hola, Loli. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Mira, que tengo un dormitorio de dos camas que se puede utilizar bien como litera o como camas individuales, con sus colchones correspondientes que están bien, nuevos, se han usado, pero muy poco. Y un armario. Es del mismo estilo. Loli, creo que Juan no lo quiere. Vale, muchas gracias. ¿Ah, no lo quiere? Sí. Bueno, por eso se lo dejo aquí. Que me va a venir muy bien. Ya que no sé la dirección, ¿qué haremos por llevarlo? Lleva cuatro años durmiendo en un sofá con su madre que no está bien de salud. Tiene problemas de tiroides, tiene una parálisis, tiene una depresión. En fin. Loli, ¿necesitamos transportista solidario? No, que haremos por llevarlo nosotros. ¡Ea! ¡Toma! ¡Gracias! Muchas gracias, Loli. Juan. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántas veces te has enamorado en la vida? Ni una, la verdad. ¿Ninguna, ninguna? No. Yo creo que sí, lo que pasa es que me quieres dar... No he tenido tiempo para eso. ¿No has tenido tiempo para eso? No me creo yo que tú no te hayas enamorado ninguna vez. No, la verdad. Que no lo quieres reconocer. Yo le quiero decir algo. Que no, que no. ¿Y alguna detrás no tiene? Elia. Yo le quiero decir, Juan, buenos días, soy psicóloga. Hola. Hola, buenos días. Mira, yo te... Bueno, estamos impresionados contigo porque tú te has erigido en el cabeza de familia y es verdad que yo entiendo tu situación porque cuando las necesidades cubiertas no están, ¿no? Tienes tanto en tu hombro que te está pesando. Y ahora mismo yo entiendo tus sentimientos. Si estás como, igual que cuando estaba Servi, cuando nos llamó, abatida, ¿no? Que te encuentras como en un pozo que no ves la salida. Pero yo creo que... Y quizá también te sientas un poco solo, ¿no? Porque yo creo que cuando salga un poco de lo que otros participantes viven, que te ayuden y que tú te sientas arropado y sobre todo estén tus necesidades un poco más cubiertas. Yo creo que puedes ir recuperando tu vida. Lo que tú reclamas, ¿no? Tu espacio y ya quizá pues aparezca el amor y todos esos sentimientos, ¿no? Claro. Que van por necesidades. Entonces, poco a poco vais saliendo de ahí. ¿Qué tengo? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Ana Belén. Ana Belén, ¿de dónde llamas? De las cabezas de San Juan. Las cabezas está llamando mucha gente, ¿eh? De las cabezas de San Juan. ¿Conoces a Juan? Sí, lo conozco de dicha, de aquí de verlo por mi pueblo. Y por su barriada y demás. Ana Belén, ¿tú qué haces? Cuéntame, ¿a qué te dedicas? Pues tenemos una panadería de pan familiar, una panadería. Y también me dedico al deporte. Llevo ocho años como entrenadora de fútbol aquí en las cabezas. Toma ya. ¿Y a quién entrena? Pues a niños. Pero yo no sabía que Juan tenía un hermano pequeño que le gustara tanto fútbol y me lo podía haber comentado y lo podía haber entrenado. Anda. Ana Belén. Ana Belén. Sí. Ya habla con Juan y díselo. Andrés quiere ser futbolista y no hay dinero para apuntarlo al fútbol. Juan. Dime. Juan, es que estoy muy nerviosa. Estoy acostumbrada a hablar con todo el mundo por mi tema de trabajo y demás, pero llamando a este programa me he puesto muy nerviosa. Yo quería ofrecerte para la temporada que viene, si cogiera algún equipo de fútbol, pues entrenar a tu hermano. Para que llegue y para la otra, para la que haga falta. Muchas gracias, Ana Belén. Y además también quería ofrecer... Y, un momento. Dime, dime. Además también quería ofrecer dos meses de pan para él y su casa. Vale, porque tenemos nuestra panadería en las cabezas y yo sé dónde él va a comprar habitualmente. Yo le dejaría el pan en esa tienda y se llevaría dos meses consumiendo el pan que a él le hiciera falta sin problema. En este mensaje hay mucho más, pero bueno, ellos lo saben. Muchas gracias, Ana Belén. Muchas gracias, Ana Belén. Muchas gracias. Juan. Juan, mira, yo sé que has pasado un mal rato esta mañana, pero cuando te demos la lista te vas a dar cuenta que ha merecido la pena el esfuerzo. Por ti y por tu familia, ¿vale? Ha habido muchas personas que... Fíjate que esta mañana he empezado a decir, por favor, ayudad aunque no habléis conmigo. Pues tenemos más llamadas hoy que no quieren hablar conmigo, pero quieren ayudar. Así que toda esa lista te la vamos a pasar en cuanto acabe el programa, ¿vale, Juan? Vale. Y muchas gracias, Toñi, a todo el público y a toda la dirección del programa y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Bea. Un beso muy grande. Gracias. La verdad es que una vez más nos remitimos a lo mismo, pues madurez, que te enseñan todos los días, pues, cómo deben educarse a las personas, precisamente las personas que están sufriendo... Si es que Toñi antes se iba a meter en un jardín, y muy prudente ella, no se ha metido. Totalmente. Pero iba a decir una cosa que era una verdad como un templo, rubio, que te lo voy a decir. Lo del eterno adolescente, que eso hay algunos hombres. Si es que la edad no tiene nada que ver con la madurez. Mira, yo... Que la edad no tiene nada que ver con la madurez. Prefiero cambiar este tema... Que los hay maduros con 24. Que ya ha empezado hace tiempo diciendo una cosa. Toñi, la verdad es que me ha dejado un poco... No, a él, a él, le estoy dando la gracia por salir de ese jardín. Sí, sí. Por eso sí, a salir de ese jardín. No, pero ahora en serio, me ha llamado la atención mucho eso y me he quedado un poco impresionado cuando estaba hablando y me ha interrumpido Toñi para decir que tenía un puño. Digo, me iba a pegar un puñetazo para que deje de hablar. Me quedaba un poco impresionante. El niño y envidia, envidia sana. Os voy a leer frases, ¿vale? Os voy a leer frases. Tengo aquí el guión de la siguiente historia y, bueno, creo que muchas veces nos definimos por nuestras expresiones. La persona a la que vamos a ayudar tiene 76 años. Se llama María Muñoz y la pobre lleva año y medio literalmente encerrada en su casa. Y dice frases como esta. Nunca pude aprender a leer, pero en las cuentas no me gana ni Dios. ¿Eh? Escucha, ¿eh? Siguiente frase. No puede salir a la calle porque no puede andar, ¿eh? Pero dice. Yo soy quien lleva el carro de mi casa porque un hombre no hace las cosas como las hace una mujer. Tercera frase. Eso lo ha dicho María, no yo, ¿eh? Otra. Andrés y el canario. Mi marido y yo estamos todo el día peleando porque le doy muchas órdenes, pero él me adora. Es quien me levanta por la mañana, quien me hace, a quien me da las medicinas. María y su marido Andrés hoy se van a sentar aquí para pedirnos ayuda porque no tienen recursos económicos para comprarse una silla de ruedas eléctricas. María solo sale a la calle cuando viene una ambulancia a buscarla para ir al médico. Lleva año y medio. Yo no sé si esto que os estamos pidiendo es por María. Sí, es por María. Pero también por Andrés. Porque dice Andrés que esa mujer con esa energía, con esa vitalidad, con esa... Como el hermano de... Ganas de vivir todo el día sentada, enclaustrada en su casa como si fuese una prisión, pues la está comiendo por dentro. Nos hemos propuesto en este programa que esa crisis no puede ir contra los más débiles, ni contra los niños. No puede haber un niño en Andalucía que no esté comiendo bien y sano, ni contra los abuelos. Ellos han hecho de esta nuestra comunidad lo que somos y de que la generación nuestra podamos estar aquí defendiéndonos. Ahora están manteniendo casas enteras, hijos con sus hijos que se están volviendo a casa de sus padres y viviendo todos con pensiones muy pequeñas. No puede ser que una señora no salga a la calle con una silla de ruedas eléctricas porque la Seguridad Social no tiene ahora para darle la silla de ruedas. Pues nosotros sí. Seguramente habrá alguien incluso que tenga una silla de ruedas eléctricas que le pasó la Seguridad Social y que ahora ya no la utilice. Pues vamos a pasárnosla, por favor. Ellos se conocen... Ella es su segundo matrimonio. Con el primer matrimonio no lo pasó muy bien. La verdad que lo pasó fatal. No queremos entrar ahí mucho, pero lo pasó mal. Y conoció a este hombre cuando ya no había creído en el amor, en Burgo. Y han tenido dos hijos juntos, vamos, llevan toda la vida. Tienen dos niños que se llaman José Fernando y Conchi que tienen 42-40 años. Es decir, que ellos llevan toda la vida juntos. Pero María tiene una vida muy interesante. Todavía no la tenemos, ¿no? Mientras tanto, mientras que no tengamos la señal, yo me gustaría aprovechar para que demos consejos prácticos. Es decir, ¿por qué es tan importante para una persona mayor que le den la luz del sol? ¿Por qué es tan importante salir a la calle aunque sea a la puerta de su casa, Elia? Porque somos seres sociables y necesitamos de los demás, de establecer contactos. Y entonces, cuando nos quedamos aislados, cualquier persona normal... Por eso, a veces las amas de casa sufren depresión, porque no se comunica. Entonces, es vital de comunicarte, de interrelacionarte con los demás, de compartir experiencias, de que veas que tus problemas no son los únicos. Entonces, es fundamental el tener una actividad, hablar con los demás, asistir a, no sé, a talleres... Aunque solo sea salir a la calle, que bajes un momento y que saludes al señor que está en la puerta y que vayas a por el pan y vuelvas a tu casa. Bueno, y la luz del sol es fundamental. Duerme mejor también, absorbe vitaminas del sol también. Es decir, es todo un conjunto de cosas que es muy positivo. No, no, todo el mundo. A todas las edades en general. Para eso vivimos en sociedad, entre otras cosas, para comunicarnos. La interrelación personal, de hecho, enlazando un poco con el caso que teníamos antes, con Juan también, es necesario que la gente se sienta útil y socialmente necesitada. Antonio, ya tenemos el directo, vamos, tenemos a Jesús Toral en casa de María y de Andrés. Jesús, buenos días, guapo. Buenos días, Toñi. Pues se trata de una pareja muy especial porque antes de que tú y yo naciéramos, ellos ya estaban juntos. Llevan nada menos que 43 años, yo no diría que aguantándose, porque se adoran y eso se nota cuando estás un rato con ellos. A mí además me gustaría que recuperaran toda la ilusión, porque ellos tienen muy buen humor, pero claro, ella, como tú decías, no tiene dificultades para moverse. Y a mí me gustaría incluso, a ver si llegara de alguna manera a conseguir convertirse en la mujer que era, que bailaba, le encantaba bailar y dice que en el salón se quedaba sola, incluso con su marido o sin su marido. Aquí los tienes. Ella es María y Andrés. María. María, yo tengo muchas ganas de hablar contigo, pero te voy a decir una cosa, te voy a dar la publicidad para que te pienses si quieres que Andrés siga aquí en el directo, porque le voy a preguntar todo, todo, todo. Muy bien, muy bien. Enseguida volvemos, enseguida volvemos. Son las 12 y 40 minutos, recordaros que esta noche, ¿qué vais a ver en la tele? ¡Tiene arreglo noche! Oye, he escuchado yo, pero hay otra cosa que no sea eso. No, no. Ya sabéis que los lunes por la noche a las 10 os esperamos a todos al otro lado, que la llamamos la fiesta de la solidaridad porque realmente nos ayudamos con muchísima alegría sin ningún complejo. Esa es la realidad. Vamos a tener a personas con historias de superación, que necesitan un empujón, y ese empujón se lo tenemos que dar entre todos. Así que a partir de las 10 de la noche, ¡tiene arreglo noche! Bueno, a María le habíamos dejado en su casa con su marido al lado, Andrés. María lleva año y medio sin salir de su casa y nos ha llamado ella misma para que le ayudemos con una silla de ruedas eléctrica. Así que desde ya os lo digo, si tenéis una, aunque no funcione muy bien, si se puede arreglar, nos apañamos entre todos. Lo importante es que ninguna persona mayor se quede encerrada en su casa como si fuese una prisión. María y Andrés tienen una historia preciosa que nos van a contar, así que vuelvo a su casa. ¡María! Hola, hola Toni. Hola, preciosa. ¿Cómo estamos? No me íbamos tirando, hija. ¿Qué te pasa? Pues nada, es que estoy aquí en casa, que estoy mala y no salgo a la calle ni nada. ¿Pero desde cuándo no sales tú a la calle? Pues mira, pues como año y medio hace que no salgo, porque no puedo andar. ¿Y por qué no puedes andar, María? ¿Qué te pasa? Porque empecé a Malilla, Malilla, me ingresaron en la medicina interna y me operaron del corazón. Y desde que me operaron del corazón, no puedo andar, me han puesto peor todavía. Andaba poco, pero desde que me operaron me han puesto peor. María y está ingresado otra vez después, me han mandado un tratamiento y estoy en casa. María, ¿y tú nos has llamado a nosotros pidiéndonos la silla de ruedas? Sí, hija. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no salgo a la calle ni nada, por lo menos no, todo como lo estás, cuando tengo que ir al médico, no tengo que avisarle a nadie, a ningún vecino ni nada que me lleve al médico. Yo le he pedido que estuviera, Andrés, porque conociéndote a ti las frases y las perlas que nos has soltado, a ti aguantarte encerrada tiene que ser un trabajo, ¿eh? ¡Ajú! Todos los días estamos peleando, porque como estamos juntos, y el hombre le habla muy poco, Andrés es muy bueno y él le habla muy poco. Un calladico el hombre, menos es más que lo tengo a él. Es prudente, yo creo que es prudente. María. María. ¿Qué, hija? Y con él calladito y todo, pese a que él le habla muy poco y está calladito, las discusiones siguen existiendo, ¿no? Sí, porque yo lo mando mucho y yo mando conan. Porque como no tengo quien me ayude a hacer las cosas ni nada, pues me lo hace todo el hombre, que gracias a Dios. Está también malo, pero vaya, está bien. Está un poquito mejor que tú, ¿no? Está bien. Andrés. Ay, más o menos. Dime, guapa. Andrés, Andrés, ¿quién manda en tu casa? Pues ella es la que manda. ¿Para qué te le ha engañado? Y tú no has pensado, Andrés, que la silla de ruedas puede ser peor incluso para ti. No, 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 quiero que salga ella por ahí y ande por la calle, por lo menos que la dé el aire, porque así está aquí y no puede ni andar ni nada. Me han dicho, Andrés, que te manda a limpiar canario, a que friegue los platos. Sí, sí, no, no, y eso lo hago todos los días, hija, ir a la cama y levantarla y pincharla, darle a las pastillas, todo, hija. ¿Cuántos años lleváis juntos? Por lo menos 43 años llevamos. ¿Se te han pasado rápido o lento, lento, lento? Bueno, ya se han pasado, ya parece que fue ayer. María. ¿Qué, Ian? Tú conociste a un hombre bueno cuando más lo necesitabas, ¿verdad, que era Andrés? Claro, cuando más lo necesitaba, ya me lo conocía. Y menos más, gracias a Dios, Dios me lo mandó del cielo, porque es muy bueno. ¿Del cielo te lo mandó Dios? Sí, porque es muy bueno. ¿Quién aguanta a quién, María? Bueno, los dos. Los dos nos aguantamos. Bueno, yo quiero pediros una silla de ruedas. Estamos viendo lo que se está haciendo la prueba de azúcar, yo creo que es diabética. ¿Eres diabética, María? Sí, hija, sí. Me pinchan cinco pinchazos todos los días. ¿Quién te pincha? Tengo detón. Si me pinchan, Andrés me pinchan. La banderilla. ¿Cuántos hijos has tenido, María? He tenido un montón, hija. Otro hijos, me están muertos chiquitillos. Y vivo, me han quedado cuatro. Y uno me ha muerto con 27 años. Y no todo esto, tengo mala. María. ¿Qué, hija? Me habían dicho que eras muy graciosa. Sí, pero tengo mucha pena por dentro. No llores, cariño. Tengo mucha pena por dentro. Esa pena la que me estaban matando. María. No todo tengo mucha pena por dentro. No todo, no, 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 pa' mi lado. Oye. Que ya. No llores más, ¿vale? No llores más. Vamos a conseguirte esa silla de ruedas para que tú te puedas ir a la calle. Para que deje a Andrés respirar. Para que no se te caiga la casa encima. Para que hable con todo el mundo que tú eres muy habladora, eres muy graciosa y eres muy resuelta, ¿vale? ¿Qué le dirías a las personas que nos están viendo y tienen una silla de ruedas en su casa y que no la pueden utilizar? Porque hacían el favor que es una obra de caridad que hacen. Que Dios se lo pague y muchísimas gracias a todo el mundo. Que me la vayas a dar, me la vayas a dudar. Te lo agradezco mucho. María, buenos días. Buenos días. Buenos días, soy Daniel, soy el enfermero. Sí. Oye, mira, una cosilla, solo preguntarte. La silla de ruedas la quieres para salir a la calle, lógicamente, ¿no? Pero, ¿dónde te gustaría ir por la calle? ¿Dónde te gustaría ir? ¿A qué lugares? Pues, mire, yo me he ido a un parque, pues, a ver, ya voy a ir al parque. Cuando tengo que ir al médico, no tener que servirme de nadie, ni un portuño a nadie. Cuando yo quiera salirme a la calle, salí a la calle. Y esas cosas. Para otras cosas no las quiero, para eso. Para que me deis el aire y para que estés en la calle y para que veáis al médico. Bueno, nos están entrando sillas de ruedas manuales, ¿no? Las queremos eléctricas, una silla de ruedas eléctricas, aunque no, primero porque ya veis el peso de, es que es lógico, ya veis el peso de María. Y Andrés está también, que no puede cargar con tanto peso. Es decir, entonces... El hombre también está un poco delicado de riñón y también del tratamiento con el médico. Me han dicho María que le encanta planchar y tender la ropa, ¿no? Y todo, todo me lo hace. El hombre, por eso, por eso, es cuestión mucho, ¿verdad? Porque yo quiero, no me gusta tener las cosas por medio. Y ya se cansa el hombre. Y está aburrido cuando le digo tantas cosas ya. Dice que si no hay quien lo haga, no más que es. María. María. 9-5-1-0-3-9-1-1-4 y 9-5-1-0-3-9-1-1-8. No tenemos la silla de ruedas eléctricas, no la tenemos, por favor, te necesitamos. María. Normalmente, déjame que haga el llamamiento. Normalmente suele pasarnos que enseguida entra la llamada, pues a lo mejor en este momento no había nadie que tuviera una silla de ruedas eléctricas. No la tenemos. Así que de aquí no me voy yo hasta que no consiga una silla de ruedas para María. No importa que esté estropeada, buscamos una ortopedia o habrá alguna ortopedia que la arregle, o buscamos el dinerito necesario. Por favor, necesitamos una silla de ruedas eléctricas para una señora de 76 años que no sale de su casa desde hace año y medio. Gracias. Buenos días, María. Mira, soy Ignacio, el abogado. A mí me gustaría saber, ¿él lo hace todo de buen gusto o realmente tú lo obligas a hacer algunas cosas? Como veo la mano ahí encima de la pierna y veo que está apretando un poquito, no sé si... Mira, mira. No digas nada. No, no. No, el hombre es muy bueno y él me lo hace. Porque sabe que yo no lo puedo hacer. Si me levanto y me tengo que asentar así, tía, porque me caigo para abajo, me mareo y todo. Él lo hace buenamente. Claro que se cansa también. Nos cansamos las mujeres, no suena contra el hombre. Claro que sí. Claro que sí. Pero que le estamos en el rabia, pero luego lo hace. Me levanta de la cama porque me tiene que vestir. Los brazos no me sirven para nada. Me tiene que vestir, me tiene que desnudar, luchar, me meterme en la bañera, que tengo una bañera. Me va a matar la bañera. Oye, María. Porque en la bañera tengo que levantar los pies y me baño muy mal. María. Soy otra vez Daniel, otra vez el enfermero. Hoy estoy pesadillo. Mira, una cosita que me comenta la compañera. ¿Cómo os alimentáis en casa? ¿Quién hace la comida en la casa? Mi marido, Andrés, él va a hacer la comida. ¿Y qué tal? ¿Cómo cocina? Pues, bueno, voy yo diciendo. Una vez es mejor, otra vez es peor, pero no la voy haciendo. Bueno, es que, mira, te lo digo no por nada. Aparte de que soy muy curioso y muy marujilla también, pero bueno, te lo digo porque es importante el control de la alimentación para tu diabetes, para tu cardiopatía. Me imagino que también tienes un poquito de hipertensión, tienes un poquito de exceso de peso. Entonces, eso creo que es importante llevar un control, ¿no? Porque comer cualquier cosa tampoco nos vale. Para mantenernos bien, saludables y luego para mantener esas patologías a raya, ¿no? Sí, pero la circunstancia lo da para mucho. Ya, ya lo sé, hija, ya lo sé. Pero bueno, como si... La circunstancia no da para muchos requisitos. Ya lo sé. Lo preciso. Pero bueno, como se pueda hacerlo, como se pueda, pero intentar llevar un control también, porque eso es importante, María, ¿vale? Para no aumentar mucho de peso y para no tener, pues eso, los problemas que llevan el sobrepeso, ¿no? Para poder ir a la calle y ir libremente y cómoda. Claro, claro, que sí. Todo lo mejor posible. Todo lo mejor posible, pero cuando no se puede, hijo, no se puede poner de mucho, pues bueno, se puede poner mucho. André, buenos días. Soy Antonio Bonilla. Buenos días. Bueno, pues, como he visto que te dan mucha oportunidad de palabra, yo te voy a preguntar, ¿hoy qué habido tienes para comer? Pues hoy... Andrés, Andrés, cuéntanoslo tú, cuéntanoslo tú que has participado un poco. Un poco sopa y un poco pescado tenemos ahí hoy. Vale. ¿Y lo has decidido tú libremente o hay coacciones también? No, 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 lo hago yo, lo frío yo. Hay que ver, María, la fama que te estamos dando. No, 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 no. No, 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 no. No, fíjate, ahora no está calificando, ha cambiado ya, ha cambiado ya. Eso, eso lo hago yo. ¿Qué tengo? ¡No! ¡No! Sin anestesia, es que he sufrido, sin anestesia ya, que tengo llamada sin anestesia. Es que he sufrido porque me decían desde control, no entran sillas de ruedas eléctricas, solo están entrando manuales, manuales no nos hacía el avión. Hola, buenos días. Buenos días. ¡Ay, qué voz más bonita! ¡Alegría! ¡Alegría! Gracias. ¿Cómo te llamas? Marietta Brambila. Marietta. Marietta. Brambila. ¿Pero de dónde eres? Yo soy ecuatoriana. ¿Y qué haces? ¿Vives? Con nacionalidad italiana. ¿Cuánto tiempo llevas con nosotros? Seis años aquí. ¿Dónde vives? En Estepona, Málaga. ¿Dónde? Y cómo ha... Bueno, yo me voy a sentar porque esto es una historia, ¿eh? Cuéntame cómo ha llegado hasta Estepona, Málaga. Pues porque mi esposo vino en el tiempo de la bomba, pues. ¿Cómo? De la burbuja. En el tiempo de la burbuja. Él vino a buscar acá futuro, pues, y nos hemos quedado aquí. La burbuja inmobiliaria, ¿no? En el tiempo que se vendían los pisos por lo que pidiera. Sí, sí, él es cerrajero. Ajá. Ah, claro, cerrajero. Sí. ¿De dónde es tu marido, Marieta? De Ecuador. Vinisteis los dos a trabajar y ya os habéis quedado aquí. No, 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 yo no, yo nunca he trabajado. Él, él ha venido a trabajar y me trajo a mí a los cinco años. ¿Tenéis hijos? Sí, tenemos dos. ¿De qué edades? El uno tiene 27 años y el otro tiene 19. Marieta, me dicen que tú sufriste la polio, ¿no? Sí, yo soy discapacitada. Estoy en silla de ruedas. Escúchame, Marieta, ¿pero a qué edad tuviste la polio? Un año de nacida. Nunca, nunca he caminado yo, jamás. Mira, de verdad, cuando alguien entra en directo y empieza, hola, y es una persona optimista y tiene... Yo estoy adelante. Muy bien. Yo soy discapacitadora y mis dos brazos no son buenos, pero el uno lo hago mismo con el otro y echo la gana. Oye, Marieta, y bueno, has tenido dos hijos, has tenido una vida... Sí, una vida normal. Relativamente normal, ¿no? Sí, normal prácticamente, pues. Hubo el hombre en mi camino, bueno, para mí, y estoy con él. Qué suerte, no tendrá un hermano gemelo, ¿no? Y qué, a ver, se le murió. Me han dicho que los ecuatorianos son muy cariñosos. Marieta. Sí. ¿Y cómo puedes ayudar a María? Mira, yo tengo una sillita que la tengo inmóvil. O sea, no inmóvil porque no sirve, sino que inmóvil porque tengo otra. ¿Puedo decirle a María que tienes una silla de ruedas eléctrica? Sí, eléctrica, sí. ¡Toma! ¡Vamos! Siempre hay gente. Marieta. No activa, está activa la silla. ¿Qué punto, no? No, muy pronto. ¿La silla está bien y funciona y todo, Marieta? Sí, la silla funciona. No es nueva, nueva, pero funciona maravilla. Que no queremos que sea nueva, nueva, nueva. Queremos que funcione y que esté bien. Sí, funciona. Funciona la silla, funciona. Muy bien, Marieta. Muy bien, Marieta. Sí. Gracias. Vale. ¿Pido un transportista solidario para que vaya desde Estepona a Otura, en Granada? Sí, sí. Sí, claro. Necesita un transportista, sí. Vale, eso, ha dicho que sí. Muy bien. Pues pedimos, por favor, un transportista solidario que vaya desde Estepona. Bueno, no he terminado, me dicen que ya han llamado por adelantado. Bueno, Ricardo de Málaga, transportista en paro. Gracias, Ricardo, por favor. Va a llevar la silla. Gracias, Marieta. Gracias, Ricardo. María. Sí, Toni. Que ya tienes tu silla. Ay, Dios se lo pague. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A todo el mundo, hija. Dios se lo pague. Estoy muy contenta. Ricardo va a ir a llevártela. Andrés. Muchísimas gracias, Toni. Déjala que se vaya sola con la silla un rato, da una vuelta. A ver si se busca otro por ahí cuando tenga la silla. Salió, ya ha salido, ya ha salido. Esto es un hombre enamorado y lo demás es tontería. Es que, gracias, guapo. Quereros mucho, como lo estáis queriendo hasta ahora. Un beso muy grande. Gracias, Toni. Gracias a todos, hija. Adiós. Gracias, guapo. Gracias, guapo. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis, qué guapa. Cuarenta y seis. No me lo puedo preguntar. No lo aparenta. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos, señor. Cumpleaños feliz. Que se besen, que se besen, que se besen. Recuérdame, Ignacio, yo quiero decir que esta mañana en la reunión que hemos tenido los expertos se ha dicho específicamente que no se comentará esto. Recuérdame que te dé un secreto mío, porque ya confío en ti ciegamente, vaya. ¡Ay! Sí, 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 sí. Se ha dicho, no, no lo vamos a decir, porque tal. Ah, pues yo no estaba en este momento. ¡Claro, claro, claro, claro! Y hablarnos de ti un poquito, que vayamos conociendo a todos los expertos. ¿Estás casada? ¿Tienes niños? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, 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 sí! Estoy felizmente casada con un marido que me aguanta todos los días, dice él. Y tengo un niño de 15 años que te lo alquilo por hora, porque un día entero no lo aguanta. Por muchas horas. Bueno, a mí los adolescentes se me dan bien, ¿eh? Se me dan bien, de verdad. Tú me lo pasas que yo le voy a decir que todo lo que diga su madre es verdad. Si te gusta el rol, lo aguantará. ¿Tienes uno solo? Uno, uno. Tenemos que juntarnos, Elia y yo, un día. Bueno, eh... Los cafelitos y los niños. Espérate que estoy... Te mando de 15 años. Ay, ya, mira. Espera, 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 espera. ¿Os acordáis de Susana Ropero, que era una chica que salió... Mira, me acuerdo que nos llamó mucho la atención, es madre de dos niños. Y está sola en la vida con sus dos niños. Y me acuerdo que contaba un detalle que a mí me ponían los vellos de punta. Decía, mira, fíjate si estoy mal, que tuve un accidente gordo, me atropelló un coche, y cuando llegó la ambulancia al 061, como yo tenía sangre por todos los sitios, intentó cortarme la ropa para curarme, y yo le dije, por favor, no me cortes la ropa, que es la única que tengo, no tengo otra, ¿no? Hay detalles, yo creo que los detalles hablan por sí mismos, más que contar... No, no, cada detalle, ¿no? Cada sufrimiento, cada día, cada... Pues eso es lo que nos contaba esta mujer. Susana nos robó el corazón a todos en 10 minutos que salió en pantalla. Vamos a recordarlo. Susana Ropero tiene 35 años y está hoy para pediros ayuda porque ya no puede más. No puede más. E ingresa 400 euros que van directamente al pago de la casa. Y entonces el día uno empieza a cero euros. He sufrido un desahucio, he sufrido un atropello, estoy derivada del albergue, no puedo pagar mi casa, no tengo para darle de comer a mis hijos, que eso es para mí lo más fuerte. He vendido en los rastros porquerías, me he ido a la una a buscar las basuras, pero ya no sé qué hacer, ya no lo sé. Desgraciadamente, lo más fuerte de mi vida ha sido la muerte de mi hermano, que lo aplastó un tubo, mi madre lo llevó muerto en brazos, eso ha sido lo más fuerte. ¿Qué te pasó en ese atropello, Susana? Pues que estaba en una residencia universitaria trabajando, me acababan de desahuciar. Entre el desahucio, el no tener que darle de comer, pues en el sedar paso de aquí de Caldina, pues yo no sé lo que pasó, Toña. Yo mi cerebro no se paró, mi cerebro seguía mis niños, mi madre, que mi madre se le había muerto uno y que no me cortaran la ropa, por favor, que no tenía otra. Me dijo que me lo pagaba el seguro y yo le dije que de rastro, que factura iba... Iba a presentar. A aportarle. ¿Qué es lo que necesitas? Mis niños, la comida para mis niños. El poder descansar de decir, hoy no les tengo que decir, no os comáis un yogur que el que queda. El pedirle a vuestros amiguitos del cole que os presten medio bocadillo. Yo, en fin, eso es que me parte el alma. ¿Por qué te has sentido identificada con Susana? Pues mira, mayormente, bueno, en la pobreza cuando era niña. La verdad es que lo pasé muy mal porque mi padre cayó enfermo y la cosa estuvo muy mal, muy mal, pero con mucho cariño en la casa y eso es lo más grande. ¿Cómo puedes ayudar? Pues mira, con 300 euros. Yo le voy a mandar hoy mismo 100 euros y aparte le voy a mandar la ropa de los dos niños, toda la ropa nueva que necesiten, todo. Y esos zapatos que tienen rotos, que los tiren ya. Porque a partir de hoy hay que empezar de nuevo, ¿eh? Y por favor que sonríe a esa mujer más, ¿eh? Porque a partir de hoy le va a cambiar la vida. Que no te preocupes, que yo te mandaré los 500 euros para que a tu niño no le pase nada. Susana. Susana Ropero, cuando la volvimos a llamar para decirle, bueno, ¿qué tal? Te ha llegado la ayuda, has hablado con todo. Nos dijo, yo he dejado de llorar por pena y ahora estoy llorando todos los días por alegría. Me dice Salva, no la has visto, Toñi, pero se ha convertido en Paula Vázquez. ¿Eh? Es que cuando una tiene el ánimo perdido y la esperanza perdida, se deja físicamente. Por eso yo recomiendo que parte de la ayuda vale un tinte de dos euros, ¿no? Por favor, hay que ponerse guapo, hay que salir a la calle para ponerse guapo. Y Susana me dice que el cambio es espectacular. Con ella se encuentra nuestra compañera Amanda Párraga. Hola, guapá. Ya ha visto la foto, ya ha visto la foto que me han mandado comiendo el jamón. ¿Qué era? Para darme envidia, ¿no? Bueno, bueno, pues eso ha sido, eso solo ha sido el empezado, Toñi. Vaya lunes que yo me estoy pegando aquí. Como aquí todo se sabe, tú ya has contado que yo estoy de despedida este fin de semana cuando dicho, esta mujer tiene que reponer fuerza. Y mira la mesa que nos hemos encontrado cuando hemos llegado a casa de, no Susana Ropero, sino de Paula Vázquez. Mira qué mesa, mira qué mesa, que este te tengo que decir. La tortilla está caliente, la tortilla está caliente. El adobo, el adobo Toñi lo acaban de sacar ahora mismito, ahora mismito que estabas tú ya contando lo que había sido la historia de Susana. Y aquí tenemos a la nueva Susana Ropero, que por tiempo de la de Ropero, porque mira la de Ropero que tiene. Ya, pero si los niños también. Mira, Susana. Dime. Yo no sé qué es lo que me ha sentado, pero que yo no esté ahí para la tortilla de papa. Madre mía, qué guapa estás. Gracias. Qué guapa y emocionada, y emocionada que te estoy notando. Háblame de la emoción, Susana, por favor, dime qué ha pasado en tu vida. Es casi un cambio, Toñi, radical de aspectos. Todo lo que llevo es regalado. Mis niños tienen el armario que se les cae. Zapato tengo para cinco años. De todo. Mi tinte, mi pelo lacio. Muy bien, guapa. De comida, vamos, mira, la mesa, que os lo merecéis todos, por lo menos, un detallito. Que mil gracias a todo el mundo, a todo, 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 todo el mundo. Y me quedo con la ayuda, pero me quedo con mi familia, porque ellas son mi familia, Toñi. Es todos los días, mi teléfono no para, mis niños locos de contentos. Es todos los días, es que no para la ayuda, no para. Y psicológicamente, quiero agradecer a todo el mundo por, gracias por devolverme las ganas de vivir. Toma ya. Aunque parezca fuerte, pero... Toma ya, no, 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 no lo es. De verdad, no lo es. No sabía cómo hacerlo, pero... Bueno, Toñi, tengo una sorpresa, ¿vale? Mi sofá estaba partido, que me creía que Amanda y yo íbamos a hacer la entrevista en casa de mi vecina. Pero mira, quiero enseñarte mi pedazo de sofá. Mira qué pedazo de sofá, pacharse, la fiesta después de comerte, la tortilla y el adobo y el amor. Oye, Susana. Qué buena fiesta nos va a marchar aquí después. Oye, Susana, pero, bueno, de todo lo que has dicho, que todo me parece precioso, el llamar a esa lista no a tus amigos, sino a tu familia. Es mi familia, es mi familia. ¿Y qué nombre son? Es que son todos, todos, es que es un diario, es que no es... te mando el número de cuenta y ya te ha ayudado y punto, ¿no? Es cómo está, porque mi niño se ha hecho un deshince, yo he estado en el hospital, es todos los días, todos los días, todos los días. Es que de verme que no sonaba a mi teléfono, a decir, uf, esto qué es lo que es. Es que eso, de verdad lo digo, es que no puedo ni dormir. Pero yo, Doñi, cuando hablábamos de la ropa, que el programa este arropaba, ¿te acuerdas? Que es el principal efecto que yo veo. Que sí, que es normal, que tienes una factura que tienes que pagar, que son euros, que te llegan, pues una tranquilidad. Pero lo importante, ¿te acuerdas? Lo decíamos en Navidad, en el programa de Navidad. Lo importante es que, es lo que ha dicho ella, Susana, es como si de repente te saliera una familia de gente que se preocupa por ti, de gente que te quiere, y a lo mejor no te pueden dar los euros, pero te dan tanto cariño, te dan tanto apoyo. Yo creo, básicamente, que el ser humano hay que darle la oportunidad para ser bueno. Además de verdad, pero te lo dan de verdad, Toñi. Pero es verdad lo que dice ella. Te lo dan de verdad. Dime, dime, perdón. Es que te lo dan de verdad, que se nota que no es por cumplir, ay, cómo estáis, no, es todo de los días. Y historias que, es que tengo tantas. Cuéntamela, cuéntame las historias, cuéntame las historias, por favor. Pues mira, Carmen de Chiclana, que desde aquí le mando un beso, esa mujer el otro día ya me mandó un giro a las 8 de la mañana. Vino Pedro, que me impactó su historia porque él tiene cuatro niñas y está parado hace tres años. Y la verdad que el chava quería solo, aunque fuera un zumo y un dulce para el otro día. Y él no tenía ni para darle a sus niñas y eso, la verdad que es muy fuerte. Francisco, que es mi psicólogo, porque cada vez que me encuentro mal le doy un toque. Y Carmen, su mujer, que es una bellísima persona. Alucinante. Le digo don Francisco, es risoterapia total. Me encanta. Carmen de Chiclana es muy especial porque, no sé, para mí es una de las más especiales. Aurora, Aurora es mensaje, cómo está, cómo no está. Tengo 20.000 Carmen, encarnación. Bueno, tengo una lista. Léela, léela, cariño. Léela. Si se me olvida alguien, perdonadme, por favor. Este directo... María de Sevilla. Dime, dime. Nuria, que me trajo comida y ropa y después me trajo esto para mí. Estos zapatos, todo. Paneitos, hombre, que veamos este tipazo de aquí. Hola. Hola. Vamos allá. Qué guapa es, es guapísimo. No, es para tanto, no es para tanto. En la cámara. Pilar, de la mujer del aceite. Remedio, que me trajo, me iba a traer dos armarios. Al final me ha traído un armario, una mesita de cocina con dos sillas. Me ha traído un escritorio para mi niña. Salvador de Alicante, que ese, Salvador me lo voy a traer a mi casa, porque es un encanto. Ese hombre ya es para mí, le he dicho que ya que deje Alicante y que se venga a mi casa. Anda. Que estamos aburridos solos. Salvador, desde aquí, vente a mi casa ya. No tardes más. Ricardo, Vanessa, que me la ha comprado un armario a mi niña, muy bonito, y me ha traído comida. Anedea. Manuela, que es invidente, que me quedé alucinada de cómo ella apuntaba los números. Que quiero decirles de aquí, que me voy a llegar a verla, pero es que está malita con el cuello y la espalda. Ana de Sevilla, que vino con su pareja, maravilla de persona. Manuel, Herminia, Mari Carmen, Anónima. Fermín, que tiene una muñeca de niña. María, Milagro, Celia, Carmen, Carmen. Y desde aquí, Toñi, les quiero mandar un besito muy especial a Manuel, al niño que pedisteis para un coche adaptado. Sí. Que le he mandado mi ordenador, que yo lo iba a vender para darle de comer a mis hijos. Y es todo inalámbrico, entonces pues yo he decidido de regalárselo y creo que ya le ha llegado. Y le dije que le iba a mandar un besito desde aquí. Y a ti. Hoy me había propuesto Rubia no llorar, porque digo, no puedo llorar todos los días, no me van a quedar lágrimas para cuando sea vieja. ¡Ah, que ya soy vieja! Pero yo he pensado, pero es que escuchándote, cuánto amor hay en esos nombres y en esa lista. ¿Cuánta gente ha querido hacerte miembro de su familia y feliz? Y me acuerdo que yo te pregunté, ¿qué infancia más mala, verdad Susi? Y tú me dijiste, no recuerdo un momento feliz en mi vida, eso me acuerdo. No, la verdad es que no, sí, ahora sí, el 7 de mayo. A partir del 7 de mayo, sí sé lo que sé feliz. De verdad. Y mis niños, Toñi, si les diera su cara. Lo más bonito es la cara de mis niños, de cuántas cosas. Bloqueado de qué cogemos, qué hacemos. Ah, una cosa muy curiosa. Mi niño, Oscar, Toñi, le abrí la nevera y estaba todo llena de zumo, de todo. Y dice, mami, digo, cómete lo que tú quieras. Y dice, no, vamos a guardarlo poquito a poco, que tú sabes que si nos lo comemos del tirón, ya no hay más, mami. Y dice, y se lo comenté a una muchacha, a Carmen de Chiclana, y me dice, cuando te falte tú me mandas, tú me lo dices, que yo... Es que es todo, apoyo psicológico, es que es todo. Ande, que no está... Dime, dime, lo que quieras, Susana, lo que quieras. Pues es que quiero que vea Andalucía, lo más grande de mi casa. ¿Lo puedo enseñar? Claro. Por favor. Sí. Mi hermano. Este es el que me ha ayudado a que ellos salgan del programa. Mira qué caro. Es mi hermano, Toñi, el que falleció. Tu hermano el que murió, ¿no? Sí, para que vea tu Andalucía, la cara tan bonita que tiene. Pues sois todos muy guapos. Y que muchas gracias a todos, y a mi comadre, guapo, con los ojos verdes, y un dulce, porque era un dulce. Pero bueno, él está aquí, en mi corazón está y punto. Y que muchísimas gracias, que gracias por devolverme la vida, de verdad. Porque es que no me quería levantar ya, porque ya no le podía dar ni de comer, entonces no tenía liciente. Me sentía inútil. Y nada, que muchas gracias, que muchas gracias. Ojalá encuentres trabajo, Susana. Que os quiero, que os quiera. Y yo a vosotros. Eso es, falta un trabajillo y ya sería el bombazo. Susana, el bombazo llegará, porque yo te contrataría. Yo te contrataría, yo te contrataría. Dime, ¿qué? Que nos vamos a comer la tortilla. La manda con la tortilla. Es que lleva a la gente con lo bien que... Ajú, que queremos comernos ya la tortilla, estamos aquí todos esperando para que llegue ese momento. Me quedo... Y no llega. Me quedo con ese momento que acaba de decir Susana, os quiero, os quiero nosotros a ti también, bonita. Muchísimo. Un beso muy grande. Yo, Toño y compañeros, me quedo con dos trocitos muy cortitos. Uno, te lo dan de verdad. Pues qué potente es esa frase, ¿no? Te lo dan de verdad. Y otro, algo parecido a una cadena de favores. Ella necesitaba que le echaran una mano. Y en cuanto ha visto la oportunidad, ha ayudado. Ha cedido su propio ordenador. Hombre, es que eso me parece muy fuerte. Cadena de favores. Ella tenía un ordenador que decía, lo tengo que vender para comer. Y al final no ha necesitado venderlo para comer, pero se podía haber quedado con el ordenador. Y se lo ha regalado alguien que lo necesitaba. Es que cuando alguien te ayuda, eso no se te olvida en la vida. Es que no se te olvida en la vida cuando alguien te ha sacado de ese pozo. Yo me pregunto, viendo eso, ¿todavía hay gente que duda que esto sea verdad? Es que ella no se nombra mal. Es que es increíble. Bueno, nos vamos a ir ahora. ¿A dónde nos vamos? A Sevilla. A Sevilla. A Sevilla. Inma y Jorge están aquí por su niño de dos años, David, porque tiene una parálisis cerebral y necesita muchas cosas para él, sobre todo terapias. Pero mira, os voy a contar la historia de Inma y de David porque tiene WhatsApp. Es muy gracioso. Inma estaba como muchas de nosotras, muy escarmentada con el amor. Y decía, yo ya he tenido dos relaciones y me han hecho sufrir tanto que yo no quiero ver a un hombre ni en pintura. Va a un bar, bueno, eso es una etapa de la vida que una pasa y luego ya se retracta, pero hasta que... Me hace gracia por cómo se desenvolvió la historia de Inma. Bueno, ella dice, yo no quiero volver a saber nada de un hombre, nada. Total, que va un bar con una amiga y Jorge la ve y se acerca y le dice, podemos tomar un café y dice, que no hombre, que yo no quiero nada. Por favor, dame tu teléfono, que no hombre, que no quiero nada. Total, que la amiga por detrás, como sabía que era un buen muchacho, le pasa el teléfono. Bueno, Jorge la llama al día siguiente, le dice, mira, yo me he atrevido a coger tu teléfono, podemos quedar al segundo día, escucharme, al segundo día, literal, le pide matrimonio y le dice que sí. Un mes después se queda embarazada y dice, mira, me he dado un poco de vértigo porque hacía un mes que lo había conocido. Pero la realidad es que están aquí, le han prometido a Sor Ángela de la Cruz que cuando su niño ande y sea capaz de llevar las arras, se casarán y las alianzas. Yo tengo que ir a esa boda, me voy a autoinvitar. Ahora a ver qué me dice. Ella dice cosas tan bonitas, mira, tengo aquí señalado, he puesto pedazo de frase. Dice, mi sueño es levantarme un día y ver a David de pie en la cuna. Con su mirada David nos dice que no nos rindamos. Hemos ido a Sor Ángela de la Cruz y nos vamos a casar cuando nuestro hijo sea capaz de llevar las alianzas al altar. Con esas tres frases nos ha ganado. Isma y Jorge están aquí por su hijo y se encuentran aquí con Manuel Carcelén. Manuel, buenos días, guapo. ¡Qué polo más mono de tantos colores! Sí, ¿te gusta? Te como todo. Es que como le dé esto de confianza, no puedo. Tengo que decir, adelante, Manuel. No, pero eso sería ser musosa y tú, como eres una mujer con alegría y arte, no creo yo que tú vayas a decirme la mano nueva. Bueno, vamos al lío que no quiero perder un segundo. Anda, vamos al lío. Venga. Toñi, ¿cuántas veces nos preguntaremos cada uno qué nos deparará el futuro, qué nos deparará el destino? ¿Vendrá una persona a nosotros? ¿No vendrá? Bueno, pues, ¿quién se lo iba a decir a esta pareja, esta fabulosa, lo tengo que decir, pareja, aquella noche de verano, en agosto, hace ya tres añitos, que iban a salir, que se iban a conocer y que con ese amor, pues, iba a llegar a su vida, su príncipe, como ellos llaman, David. Le doy los buenos días ya, de verdad, de verdad, a todos van a encantar. Buenos días, Jorge. Buenos días, Isma. Buenos días, Manuel. Isma. ¿Qué pasa? Dime, hija. Qué poca palabra, ¿no? Tú no eres mucho de ti, ¿eh? Ay, qué poca palabra, decir yo no quiero un hombre ni en pintura y en dos días casarte, ¿no? Pero tú has visto, Jorge. Porque me llegó lo más grande, me llegó lo más grande. ¿Por qué, guapa? No lo esperaba. ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? Y muy segura de él y muy enamorada, lo que nunca he vivido en la vida, la verdad. Pero al segundo día, al segundo día. Una gran persona. Sí, el primero, el segundo. Que sí, que sí. Bueno, mira, Isma, yo quiero... Vamos a hablar de vuestra historia de amor, que es preciosa, pero... No quiero que las personas que acaban de... La mañana es muy complicada y hay mucha gente que sale al médico y vuelve o sale a comprar y vuelve. Y acaba de poner la tele y dice, ¿por qué están aquí? Tengo que decirlo para que te llamen y te ayuden. Recuérdame, Isma, por qué estamos aquí y qué necesitamos, guapa. Pues estamos aquí por David, por mi niño, por mi príncipe, el amor de mi vida. Para que me lo ayuden, para poder seguir para adelante con él. Muy bien, cariño. Para que pueda andar, tener un futuro, algo digno de una persona y juegue con sus amigos. ¿Qué le pasa a David, Isma? Que mi niño no pueda andar. Que tenga un problema y no pueda andar. No puede desarrollarse como un niño normal y jugar y correr y... Que no. ¿Pero por qué, Isma? ¿Qué le pasó al nacer? ¿Qué le pasó? Bueno, hubo un problema. Hubo un problema. Vale, vale. Y nada, los médicos nos lo comunicaron que David tiene un problema y que... A partir de ahí a luchar. A luchar y a buscar y a ver cómo puedo yo ayudar a mi niño. A buscar terapia, a buscar... Para tener un futuro, es de él. ¿Y más, por qué, cuánto valen esas terapias y por qué no podéis pagarla vosotros? Esas terapias son costosas, vamos, alrededor de unos 60 euros aproximadamente. ¿Cada terapia? Suele... Sí. Él está parado. Y tenemos, verás, una tiendecita que no va bien, es floristería, y no va bien. Es que tú sabes el tiempo que está corriendo, estamos ahora, y que no... Isma, me han dicho que vais a cerrar la floristería, la pequeña floristería. Pero yo, hombre... Sí. A mí me gustaría que ya que tienen el negocio medio montado, es irrecuperable, debéis tanto que hace falta cerrarla, o podemos recuperarla. Hombre, yo intento para adelante, intento, y voy a empujones, y con ayuda de mis padres, pero intento, yo, hombre, yo quisiera no cerrarla, porque es mi vocación... El que está en la floristería es Jorge, ¿no? Los dos. Los dos. ¿Dónde está la floristería? Hombre, yo creo que está muy bien saberlo, porque si... Hay gente que a lo mejor no puede ayudar, pero tiene que comprar un ramo de flores, eso es otra manera de ayudaros. ¿Dónde está la floristería, Jorge? En la avenida Doctor Fedriani, en Sevilla, en el número 54. Vale, pues ya está. ¿Cómo se llama la floristería? Floristería Ramírez. Y ahora va a quedar... Mira, te voy a hacer una pregunta, no te equivoques en la respuesta, ¿eh? ¿Quién es la flor más bonita que hay en tu floristería? Hay dos. La misma mujer y mi niño, los dos. ¡Olé! Bueno, Jorge, yo sé que estáis aquí los dos, porque esas terapias son ahora o nunca. Son ahora o nunca. ¿Verdad, Miguel Ángel? Sí. Ahora o nunca. Viendo las imágenes, se puede observar que el bebé tiene tendencia a mejorar bastante. O sea, que es que es el momento clave, porque ahora empieza a nivel cognitivo, empieza a hablar, intentar hablar, intentar relacionarse con el entorno, y aparte eso le vendrá bien también a nivel psicomotor. Bueno, pues cada terapia vale 60 euros, porque son unas terapias caras, pero no penséis, escuchad, no penséis, yo no tengo 60 euros. Si tienes 10 es parte de una terapia, si tienes 30 es media terapia. Es decir, no hay, de verdad, no quiero que penséis, madre mía, 60 no puedo. Lo que pueda, porque todos hacemos un mucho. Y si todo el mundo pone 10 euros y hay 6 personas que pueden poner 10 euros, es una terapia. ¿Vale? Isma. Dime, hija. Bueno, vamos a hablar de las cosas bonitas, ¿no? Tú que estabas, escarmentada como yo, ¿no? De los tíos, ¿no? Uy, tú no lo sabes bien. Tú no lo sabes bien. De los hombres, de los hombres, me han reñido en el control. Sí, 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 de los hombres, de los hombres. De los hombres. Y ahora te encuentras con Jorge. Sí. ¿Y qué pasó? Me encuentro al Torbellino, que me envolvió, me envolvió, me envolvió loca. Yo esas sensaciones no las había descubierto en mi vida. No sabía, ¿verdad? El corazón a mil por hora, deseando que llegara el horario para ir a verlo. Y está todo el máximo posible de tiempo con él. Todo el máximo tiempo. Y es que sí, que fue bonito. Que es verdad que existe. Y existe el amor. ¿Y todo eso en 24 horas? Bueno, menos, ¿no? Más o menos. No lo contéis todo. No lo contéis todo. ¿Cómo es esa sensación que aparece esa persona por la puerta y hace el estómago para el cerebro? ¡Pum! Y los incentinos se partan con ¡Pum! Y el corazón para el estómago. Y entonces ya tú no sabes cómo hablar, ¿no? Se te desmonta la vida, yo creo. ¿Y cómo le pediste que se casara contigo, Jorge? Yo al segundo día de conocerla. ¿Pero cómo fue? No sé, en una conversación así. Y ella me decía como que no se fiaba, que le habían hecho mucho daño, que no sé qué. No sé. Y yo, pues, para que me creyera ella, se lo pedí, que si quería, que íbamos mañana mismo a juzgado a firmar que yo sabía que era ella, la mía. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Alguien me dice en los tiempos que corren, en el segundo día, ¿te quiere casar conmigo? Digo esto, un psicópata. Cámara oculta, cámara oculta. A mí me asustó. Es una broma de la radio, ¿no? No es normal. O es una cámara oculta. ¿Dónde está la cámara oculta? ¿Y tú qué hiciste, Irma? Yo, me asustó. Me asusté. Sí, se te ve. Enseguida. Se te ve, se te ve que te asustaste. Perdona, perdona que sea tan franco. Pero vamos, que le dije que sí. De ahí el susto, ¿no? Bueno, y al mes, al mes te quedas embarazada de este señor al que no le habías querido coger el teléfono. ¿O otro susto? Sí. O para no fiarte de él, ¿viste? Mucha confianza. Y cuéntanos, ¿cómo fue? ¿O no? No, eso no. Eso no. Esta parte está... Oye, y cuando... Ay, mira, estamos viendo, porque Negredo, el padre es muy sevillista, y el otro día... ¿Qué pasó en el campo del Sevilla? Jorge, cuéntame, ¿le han regalado los del Sevilla esa equipación que estáis viendo? Sí, vamos, a través de la mujer de Negredo, Clara. Se puso en contacto conmigo a través de las redes sociales, y nos invitó a que pasáramos un día en el campo, a Isma, a mí, al pequeño. Y Álvaro se presentó, lo sacó al campo, le regaló la equipación. Y ahí está. Míralo ahí está. Y echamos un día más agradable, la verdad. ¿Y cómo estaba tu niño? Uy, estaba loco. Estaba loco, no sabía para dónde mirar, asustado, para todo sitio, mirando para las luces, allí en medio de tanta gente, cantando. Oh, 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 oh. Estaba loco. Gol, 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 decía, ¿o qué? El himno, el himno, oh, 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 pues lo cantaba. Jorge, tú dices que no sabías que se podía querer tanto a un niño, ¿no? No. Es increíble, yo, verás, si quieres a tus padres, quieres a tus hermanos, las quiero muchísimo a ellas, pero David, ya desde el día que nació, yo no pensaba que fuese a querer tanto en la vida como lo quiera él. Nunca lo pensé. Te pido un favor, Isma. Cuando te canses de él, me llama a mí. No, no me canso. Que yo lo recogeré, yo lo recogeré a mis pechos. Me sorprendo a diario. Isma, estamos aquí por el sol de tu vida, por la luz de tus ojos, por una cosa... El gran amor de mi vida. Es el gran amor de mi vida. De los dos. Sí, sí. A él se lo agradezco por darme el ser más grande. Sí, por... No lo voy a querer, pues, con locura. ¿Qué promesa habéis hecho los dos? ¿Qué promesa? Ay, pues cuando David camine, pues, llevarlo delantita nuestra. Que él vaya con sus anillitos y que vaya derechito al alta. Ahí en esa boda tengo yo que ir. Mira que no me gustan las bodas, ¿eh? Estás invitada. Vamos, me he invitado yo, aunque no me invita el convite, me da igual, pero a la iglesia voy yo a ver. No, no, sí. Algo haremos, barbacoa, lo que sea. No te preocupes, que algo haremos. Yo ni no voy a ir a convite, ¿no? 60 euros vale cada terapia, 60 euros. Yo os voy a pedir que os hagáis una pregunta. ¿Puedo quitarme de mi casa 60 euros? Si todos ponemos una terapia o media terapia, podemos hacer que este niño tenga la oportunidad de andar. La una y veintisiete minutos. Eso, siempre me pasa lo mismo. Es la una y veintisiete, lo aprenderé en algún momento de la vida. La una y veintisiete minutos de la mañana y necesito vuestras llamadas como el respirar. ¿Qué tengo? ¡Vámonos! ¡Vale! Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Ángela. Ángela, ¿de dónde llamas? No, no, perdón, Ángela. Ay, perdón a mí, que yo no me he escuchado bien. ¿De dónde llamas? De Córdoba. ¿Y quién eres? Cuéntame. Pues, mire, es que me ha conmovido el caso y era para ayudar con... para la terapia del niño de esta familia. Muy bien, Ángela, soy Toño. ¿Y tú no quieres hablar conmigo o qué? Sí, sí. ¿Estás casada? ¿Tienes niños? No. ¿Tortera? Sí, sí. ¿Sin hijos? Sí, sí, sin hijos. ¿Y a qué te dedicas? Pues, trabajo en un hospital. ¿Eres enfermera? No, auxiliar. ¿No quieres contarnos muchas cosas? Estoy yo ahí... Pinchando. Pinchando, ¿no, Ángela? Sí. Vale, pues ya está, ya no digo nada más. ¿Cómo puedes ayudar, princesa? Pues, con 300 euros. ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Ole! ¡Ole! ¡Uy, de verdad! Estoy gritona hoy, ¿no? Es que es lunes. Claro. Gracias, Ángela. ¿Qué tengo? ¡Toma! ¡Hola! Está distraído, ¿eh? ¿Están pillados? ¿Están pillados? Que tiene otro pinganillo en la oreja y se lo estaba buscando. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Mati. Mati, ¿de dónde llamas? De Sevilla. ¿Yo he hablado contigo, Mati, otra vez? No. ¿No? Yo creo que tenemos telepatía. Tiene enganchado tu programa. ¿Perdona? ¿No me he enterado? Que tendremos telepatía. Ah. Pero que estoy engancha a tu programa. ¿Y por qué, Mati? Que tenía esa deuda pendiente. Gracias, Mati. ¿Y por qué? Porque sí. ¿Por qué estás tan emocionada? ¿Qué te pasa? Porque me conmoven mucho los niños. ¿Tú tienes hijos? Pero bueno, no voy a llorar. Mati. ¡Diné! Aquí lloramos. Ahora, lo más bonito es el escudo que tienes. ¡Oh! ¿Cómo se ve los colores? ¿Y los colores que llevamos? ¿Eres sevillista? Uh, hasta la médula. Pues haz un llamamiento tú a la comunidad, a los sevillistas, para que llamen y ayuden. Todos los sevillistas y todos los futbolistas. Eso es. Hay muchos futbolistas que están llamando ya a hacer programa. Además están de vacaciones. Ya no hay liga ni hay nada. Ahí hay. Así que ya no hay excusa. Bueno, yo no me he dado cuenta, pero me lo acaban de decir en control. Yo voy hoy del Sevilla. Yo voy muy sevillista hoy. No lo he hecho adrede, pero nos viene muy bien ahora mismo. El robo es el color de la pasión y del amor. Vamos. Y si conseguimos un año de terapia, canto el himno del Sevilla del Arrebato. ¿Cómo te queda? Vale, sí, que no bonito el himno del Arrebato. Mati, ¿cómo puedes ayudar? Pues le voy a dar 180 euros. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! Dime, Mati, dime. Que le voy a dar 60 euros, 60 euros y 60 euros en tres meses. Está bien, muy bien. Mati, ¿tú tienes hijos? Sí, tengo una que, bueno, que tiene 11 años. En gira. Vale. Y bueno. Vale. Tuve también otra que no pudo... ¿Ese fue? Sí. ¿Qué edad tenía? Un poquito. Era un síndrome que no superaban el primer año de vida y duró un mes y tres semanas. Mati. Mire. Es verdad que tenemos telepatía, como tú has dicho, simbiosis o que tú quieras llamar. Tú eres el perfil de la gente buena que llama a este programa. Encajas en el perfil. Gracias, guapa. No, yo pienso que todo lo bueno que vas haciendo y vas creando a lo largo de tu vida, de alguna manera, siempre eres recompensa. Yo también lo pienso. También lo pienso. Gracias, guapa. Y bueno, aunque estamos en paro, me sonríe la vida en el amor. Mi hija está sana y estamos todos sanos alrededor, que es lo más importante. El trabajo vendrá, créeme. Hombre, espero. Yo también. Espero, espero. Yo también. Un beso muy grande. ¿Sevillista? Sí, sevillista. Y un besito para David. Y seguro que va a andar. Y dime qué tengo. ¡Llamada! Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Habla con Sole. Sole, ¿de dónde llamas? Soy de la ciudad del Tajo, Ronda. ¿De Ronda? Ay, qué bonito. Fíjate, a mí ya se me va a pasar la ropa, pero cuando yo tenía intención de casarme... En Ronda. Sí. ...no tenía ni novio ni nada, pero yo quería casarme. Me veía yo vestida de novia en Ronda. Pero tú no desespere, corazón. Sí, ¿no? No, nunca. Nunca en la vida hay que desesperarse. Pero ya había y vestía de contraedito de chaqueta. Bueno, como tú quieras. Como tú quieras. De todas las maneras, de todas las maneras, irías muy bien vestida porque eres especial. Rondeña. Cuéntame algo de tu vida. ¿Estás casada? ¿Tienes niños? No, estoy divorciada. Bueno, pues nada, ¿no? Bien, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Eso. Aquí hay algunas también, ¿no? Que han repetido en el amor. Es un episodio de la vida que hay que ir pasándolo como se pueda y ya está. No hay que mirar para atrás. ¿Y no has vuelto a encontrar a nadie? Yo creo que siempre hay una perspectiva muy buena hacia adelante, no hacia atrás. Sí, señor. Sole, ¿y no has vuelto a encontrar a nadie? Sí, tengo una pareja maravillosa. Ah, eso cuéntalo. No te lo guardes, que sos precioso. No, es que estaba esperando que me lo preguntara, hija. Bueno, ¿hijos has tenido? Sí, tengo dos hijos, maravillosos. Vale, muy bien. ¿Y cómo puedes ayudar a David? Estamos aquí por David, ¿eh? Ya lo sé, corazón mío, ya lo sé. Y además para mí es un honor hoy poder contribuir, porque lo hago en muchas ocasiones y no se puede, que gracias a Dios no se puede porque están las líneas a tope, ¿no? Entonces yo quiero para ese príncipe, para ese príncipe, porque realmente es un príncipe y es un regalo. Es un príncipe sevillano. Vamos a ayudarle un poquito nada más. 500 euros. ¡Hombre! ¿Cuánto listo? ¿500? ¡500 euros! ¡Toma! ¡Ole! Gracias. Muchas gracias, Ole. Nada, a ti corazón y un beso muy especial para ti. Para ti también, guapa, para ti también. Estaba mirando por el rabillo del ojo la cara de Isma que estaba muy emocionada. Oye. Dime. Que vamos a tener bodas antes de lo que tú crees. ¿Han elegido ya? Ojalá. Isma, Jorge, ¿habías elegido ya la ropa ya para el bebé? Para que lleves los anillos, porque a ese ritmo vamos rápido, ¿eh? Ojalá. Ojalá. Dios te oiga. Sí, señor. Vamos conociendo al padre, lo dice el cebillista. El cebillista. Oye, una cosa, le preguntamos a Isma, que como, bueno, todo, ¿no? Le hemos sacado todo, el dinero, el cuenta bancaria, ¿verdad, Isma? Que te hacemos un checking total. Bueno, y dice Isma, muy graciosa, dice, bueno, estamos ahí con una floristería que la vamos a tener que cerrar, porque no vendemos, pues está la cosa muy mala. Dice, pero vamos, que mi marido es electricista, pero de los buenos. De los buenos, pero muy buenos. Es humanita. Pero eso lo dices tú por el cortocircuito que a ti te dio en aquel bar. No, no, no. Te enganchó pronto a ti, te enganchó pronto la luz. A mí me dio chispas. A mí no, pero sí que es verdad que es un trabajado nato. Lo es. Y muy bueno es lo suyo. Muy bueno. Lo suyo es hacer niños... Tengo un sueño, tengo un sueño, que es que ellos dos se casen con su niño llevando las alianzas y que David no tenga que volver a quedarse en casa y no ir a la fiesta de fin de curso porque no se puede poner de pie. Y lo puede conseguir. ¿Verdad, Isma? Que lo podemos conseguir. Ay, sí. Que están todos ensayando su baile. Y he sentado. Que es muy fuerte. Guapa. ¿Qué? Tú ves el programa, que sí. Sí. ¿Has visto las cosas que han sido capaces de conseguir los padres con amor? Con niños con el mismo problema que tiene el tuyo. Sí. Ya está. Sí. Eras muy fuerte, Toni. Yo lo sé, guapa. Yo lo sé. Es muy duro. Es muy duro levantarte por la mañana. Es muy duro. Pensá, hoy será. Pero nada más que verle esa cara y sonreírte y decir con papá, papá y papá, pues vámonos, rey, para arriba. ¿Qué te dice él con sus ojos, que me lo has dicho? ¿Qué te dice? Él es un niño muy feliz. Muy feliz. Te prende muchas sonrisas. Te arranca la sonrisa del primer segundo, que tú lo conozcas. Es un niño muy risueño, muy alegre, muy cariñoso, muy bueno. Mi niño es muy bueno. Muy bueno. Te hace la vida muy fácil, a pesar de la incapacidad que él tiene. Pero él se ríe. Él ve que tú lo sientas y se cae para el lado y se ríe. Como diciendo, mira, pero bueno, él te arranca y te da la fuerza. Nada más que con mirarte a la cara a él, te da la fuerza. Si yo puedo y vas a poder, seguro. Es lo que está viviendo en su casa, porque no le pondrá palabras, no lo entenderá. Pero lo que está viviendo en su casa es mucho amor. Entra por las puertas y hay mucho amor. Por eso el niño se le tiene que notar en su carácter. Y además, su papá y su mamá huelen a flores. Es una ventaja, ¿eh? Mira, echa los brazos, echa los brazos. Doña, déjame que le haga una pregunta a Isma. Sí. Isma, buenos días. Dime. Dime, buenos días. Hola, soy Daniel, soy enfermero. Mira, solamente una preguntita que quiero hacerte. El pediatra o los médicos, los fisios, ¿os han dado una estimación de cuántas terapias, cuánto tiempo necesitáis para que haya un resultado positivo? ¿Sabéis más o menos de cuánto hablamos? No. No. Depende de cada niño. Depende de cada niño. Hombre, te dan esperanza, pero David está muy evolucionado, gracias a Dios. Hombre, porque vamos dándole lo que se puede, ¿no? Bueno, yo he visto las imágenes de David echando los pasos y parece que se lo atranca. Una cosa buena que tiene es que no tiene espasticidad muscular, se le ve muy bien. Entonces, ¿qué tengo? Muy bien. Hola, buenos días. Es que le he hecho un gesto de tengo llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Mari Pepa. Mari Pepa, ¿de dónde llamas, guapa? De Málaga. ¿Y quién eres, Mari Pepa? Pues soy una madre que estoy viendo este niño y que veo que necesito un poquito de ayuda. A ver si entre todos podemos conseguir que ande. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo dos. ¿Y estás en casa? Sí, sí. ¿Y ellos dónde están? Trabajando. ¿Ya son mayores, no? Ya son mayores, están trabajando. Y vamos a ayudar un poquito, ya he llamado otras veces, pero... Pues muchas gracias, Mari Pepa, de corazón. ¿Cómo puedes ayudar? Pues le voy a dar 50 euros de aquí a final de año. ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias. ¡Toma ya! ¿Qué tengo? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con María Luisa. Espera, ¿me ha dicho cómo se llama? María Luisa. María Luisa, espérate un segundito. Y más. Dime. ¿Te pones muy fea llorando o no? Sí. Sí, mi vida. Me tiene que... Pero que es increíble. Me tiene que decir... Increíble, la gente buena, calle del mundo. Claro que sí, cariño, como tú. Como tú. Yo... Yo soy normal. Lo que me tiene que decir... Lo que me tiene que decir en nombre del batón de Conseguista Jorge Paillo. María Luisa, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por llamar, guapa. Gracias por llamar. A vosotros. Bueno, ¿por qué has llamado? Cuéntame. Pues porque soy que me salgo ahora mismo de mi cuerpo. Porque me recuerda tanto a mi niño... Mi niño tiene ya 10 años. Y es mucho de Sevilla. Y vestido con la camiseta del negrero, que es el número con el que juega ahora aquí en el Sal en Puente de Mil. Pues no puedo aguantarme. Es mi niño de chiquito y yo quiero que sea el próximo negrero ese niño. Toma ya. Hombre, por supuesto. Muy bien, María. María Luisa, habla con Inma, por favor. Dile cómo puedes ayudarle. Habla con ellos. Claro. Hola, guapo. Hola, María Luisa. ¿Qué pasa, hija? Venga, mucho ánimo. Que seguro que se consigue con todo, con todo, todo, todo. Seguramente ya mismo lo tenéis corriendo como yo con el mío. Todos los días sacrificados con el pulgo. Sí, sí, ya veréis que sí. Todos los días entrenando y vamos para arriba y vamos para abajo y así. Y bueno, y vosotros sois del Sevilla. Pero yo tengo la cosa que yo soy del Betis y mi familia todas del Sevilla. O sea que todas las llamadas yo no lo tengo. Anda. Que llamen los méticos también. Claro, claro, por supuesto. Claro que sí. Pues nada, yo quería ayudaros con 180 euros. ¡Vamos allá! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, María Luisa. ¡Qué tengo! ¡Ya! 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 Ha esperado que se siente. ¡Qué espanta! Ha esperado que se siente. Sí, sí, sí. No, no, no ha hecho. No lo hace cuando se está todo el mundo de pie. No, no. Tiene que esperar a que se siente. Oye, dicen que he esperado que os sentéis para decir llamadas. Se ha notado. Pero, hombre, para que cuando... Mira, ahora se suben todos en el autobús para el puerto. Y fechan una siesta. Porque van reventados. Cuando se dan cuenta están en el puerto ya. Y con la fina durita. Vamos a ver el siguiente. Hola, buenos días. Hola. Hola. ¿Con quién hablo? Con María. Hola, María. ¿De dónde llamas? María, María. De Jerez de la Frontera. ¿De dónde ha dicho? De Jerez. De Jerez de la Frontera. De Jerez de la Frontera. María, cuéntame. ¿Quién eres tú? Fue una mujer que está viendo ahora mismo lo que tiene este crío y me emociona mucho. Y quiero aportar un poquito, o lo menos que tenga algo de ayuda. María, ¿por qué te has emocionado? Ah, porque sí. ¿Tú estás bien? ¿Eh? ¿Tú estás bien? La verdad es que no. Pero bueno. ¿Qué te pasa? Es más importante ahora mismo ese niño que está ahí. ¿Pero a ti qué te pasa? Que necesita más ayuda que yo ahora mismo. Se tienen que operar, ¿no? Bueno, operar. Estoy ahora mismo en segunda. Tengo una médula. Una médula. Una plasia médula severa. Una plasia médula severa. Sí. Estás lista de espera para ser trasplantada, ¿no? Bueno, lista no. Estoy ahora mismo con el segundo tratamiento. Vale. Me pusieron uno en Madrid y me mandaron aquí a Jerez porque tenía que ir todos los meses al tratamiento y demás. Y me dijeron que no, que tenía que la que ingeriré porque era mucho camino y muchas cosas. Lo que tenía que hacer desde y a Madrid todos los meses. Es que yo lo había entendido regular, María. Yo pensaba que te iban a trasplantar a ti. ¿Y a quién van a trasplantar? A ver, yo tengo la aplasia médula severa. Vale. Entonces me pusieron primero a quimio, no me ha dado resultado. Vale. La médula se ha quedado ahí, lo que hace que me... Es una enfermedad que devora todo, la plaqueta, todo. Entonces me han puesto un segundo tratamiento y hasta agosto así no se ve los resultados. Pues yo te agradezco mucho que hayas llamado para ayudar, María, con las circunstancias y con la situación que estás viviendo tú misma. Sí, la verdad es que sí. ¿Y cómo puedes hacerlo, guapa? ¿Cómo puedes ayudar? No, le hicieron prueba a mis hermanos y gracias a Dios tengo una de mis hermanas que me puede donar la médula. Vale, ahora sí, ahora sí. A eso es a lo que estamos, pero estoy todavía con el segundo tratamiento y a veces creo ahí que quiere dar los primeros pasitos, me... Yo qué sé, me... ¿Y tú cómo puedes ayudar? Pues únicamente puedo dar unos 200 euros. Únicamente, no, hombre. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tengo? Hola, buenos días. Buenos días. Únicamente, dice, con 200 euros tenemos... Hola. Hola, buenas. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Roberto. Roberto, ¿de dónde llamas? De Galicia. Desde Galicia. ¿Eres andaluz, Roberto, o eres gallego? No. Gallego. ¿Y ves este programa? Sí. ¿Siempre? No, no, soy gallego. Ya, ya lo sé. Roberto, porque... ¿Cómo has coincidido para ver este programa? ¿Has puesto la tele? Porque... Sí, tengo una empresa de transporte y bueno, hoy lo vi, tuve un sobrino que tenía una enfermedad que esta gente y... Y bueno, me he convencido un poquito, sí. Pues te voy a pedir un favor, Roberto. Roberto, te voy a pasar con sus padres, con Isma y con Jorge, ¿vale? Muy bien. Los padres de David. Habla con ellos y dile cómo puedes ayudarle. ¿Están escuchando, Roberto? Sí, 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 por favor, sí te estoy escuchando, sí. Hola. Roberto, hola. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Y cómo están ustedes? Bien. Bueno. Bien. Tirando. 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 Bueno, pues yo os quería ayudar, pues bueno, con los 1.500 euros. No hace falta que lloreis. Oh, y muchas gracias. Nada, y no llorar que para eso estamos, ¿vale? En lo que podamos ayudar nosotros, aquí estamos para todo, ¿vale? Gracias. Gracias. De nada, gracias a vosotros. Este sí que es un transportista solidario. A ti, eres un ángel. Roberto. Dígame usted. ¿A qué te dedicas? Tienes una empresa de transporte. Sí, tengo, tenemos ahora mismo 40 personas trabajando con nosotros. Mucha suerte, Roberto. Gracias, igualmente, ¿vale? Eh, que te queremos, galleguiño. Le puedo preguntar cómo se llama la empresa. Roberto, ¿te puedo preguntar cómo se llama la empresa para cuando yo vaya a Galicia a transportar? Eh, Mejueiro. Mejueiro. Sí. No va a tener camión para transportarlo a él, desde luego. Gracias, Roberto. Sí, 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 tenemos, tenemos 45 camiones ahora. Sí, no, es que me está llamando un poco gordo, pero bueno, es desde el cariño. Gracias, Roberto, gracias de corazón. ¿Qué tengo? Me gustaría, de verdad, que no le faltaran las terapias al menos por un año, aunque yo sé que es mucho dinero, pero lo suyo sería que tuviera todas las terapias que pudiera. Eso es lo suyo. Bueno, porque es el momento, la edad es ahora. Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿todí? ¿Con quién hablo? Ay, soy una persona que no quisiera dar nombre, hija. ¿Anónima te parece bien? Sí. ¿De dónde? Es la primera vez que llamo. ¿De dónde es anónima? Pues de un pueblo de Sevilla. ¿Y qué hace anónima en su vida? ¿Trabaja? No, soy pensionista. ¿Qué te pasa? Pues nada, que tengo problemas con la espalda, la ciátrica, un derrame cerebral que me dio en la cabeza. ¿Y cómo estás? Pues bien, gracias a Dios, bien. Y a la bien de Rocío, que me ha salvado la vida. ¿Y tienes hijos? Sí, tengo dos. ¿Tu marido está trabajando? No, es pensionista también. ¿Qué le pasa a tu marido? Pues que nada, con 10 años se cayó de una azotea y tuvo clavos metido en la pierna. Bueno, la situación en casa no debe ser muy bollante, ¿no, María? No. ¿Y llamas para ayudar? Sí. Pues te lo agradezco enormemente. Es que estoy viendo este matrimonio y yo con los niños chicos no parto ni pera. Me encantan. Me encantan los niños chicos y ya te digo. ¿Y cómo puedes ayudar, María? Pues yo le voy a dar los restos 150 euros. ¡Toma! Muchas gracias. Muchas gracias. Y más. Dime, hija, ¿qué tengo? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Es a mí? Pues creemos que sí, ¿no? María del Carmen. ¿Qué soy yo? ¿Quién eres? Yo, María del Carmen de Extremadura. María del Carmen de Extremadura. Bueno, ¿yo cómo sé que tú eres María del Carmen de Extremadura? ¿Qué cómo? Ah, pues no sé. Ah, pues tú sabrás. A ver. Oye, si tienes 72 años, entonces eres María del Carmen de Extremadura. Sí, sí, sí. Dime, hija. Hola, guapa. Preciosa. Guapa tú. Bueno, cuéntame, ¿casada con niños? Casada, tengo 72 años, tengo dos hijas ya mayores, cuatro nietos. Y entonces a mí este pequeñín me ha llegado. Porque quieras que no, yo tengo, o sea, que yo tengo una minusvalía en la pierna derecha y he pasado mucho y me quedo todavía. Entonces este niño me ha llegado, me ha llegado. ¿Y cómo puedes ayudar? Pues ya está, ya se lo he dicho a la chica que me ha cogido ante el teléfono. Con tres sesiones, que son 180, ¿no? ¡Sí! ¡Los toma! ¡Vámonos! Gracias, María del Carmen. Llaman muchos extremeños a este programa. 951-039114 y 951-039118. Necesitamos vuestra ayuda. Hay un niño que tiene dos años que quiere andar y sus piernas no le hacen caso. Y para que le hagan caso necesitamos terapia. Y sus padres se tienen que casar porque no pueden seguir viviendo en pecado. Y le han prometido a Sor Ángela que el día que su niño pueda llevar las alianzas se casarán. Vamos a unirnos todos para que este milagro pueda ocurrir. Vamos a hacer una pausa de un minuto y enseguida volvemos. Estamos aquí con un niño de dos años que se llama David y que necesita terapia. Y a sus padres, Isma y Jorge, están poniendo todo de su parte. Y me dicen que tengo... ¡Llaman! ¡Hola, buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola, buenos días! ¿Con quién hablo? ¿Con Anónima de Sevilla? ¡Hola, Manoli! ¡Ah, Anónima! ¡Anónima, Anónima! Lo he dicho muy rápido. ¡Manoli ha respondido por Anónima! Pero claro, yo he entendido Manoli, no es Anónima. Bueno, puede ser Manoli si quieres. ¿Es Anónima? ¡Hola! ¡Hola! Mira, cuéntame un poco lo que quieras, porque si eres Anónima es que no quieren que te localicen, ¿no? Bueno, nada, pues llamo porque soy madre y yo creo que todas las madres, pues nos sentimos... Cuando oímos estos casos, pues pensamos en nuestros hijos y se nos caen al mar suelo. Entonces, pues, bueno, sinceramente no sé exactamente lo que le pasa, porque me acabo de poner el programa porque vengo de la calle. Pero bueno, solo con ver la carita que tienen... Le pasa que tiene que llevar las alianzas a la boda de sus padres, que quiere andar. Y ha tenido algún problema al nacer y no puede andar, pero lo puede conseguir. Los fisios le dicen que lo puede conseguir. Y tiene que tener las opciones de conseguir. Por supuesto que sí. Si es dinero, estamos aquí, ¿eh? Ahora lo que dependa de él lo va a tener que poner él, ¿no? ¿Cómo puedes ayudar, Anónima? Pues con 300 euros. ¡Toma! ¡Sí! ¡Vamos! Gracias, Anónima. ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! Bueno, os voy a leer dos twitters que me acaban de llegar. Dice... Gracias por el cariño con el que estás tratando a mi hermano y mi cuñada. David lo merece como si lo conocieras te enamoraría. Es tu hermana, ¿no? Mi hermana, mi hermana. Salud, José. ¡Hola! ¡Buenos días! Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Pedro Santos. Pedro, ¿de dónde llamas? De Sevilla. ¿Y por qué llamas, Pedro? Pues llamo a su hombre porque he visto el caso de esta familia, como el pequeño, pero es para el sitio de edad, ¿no? Que con el caso de la teoría empezaba. ¿Cómo lo he visto? Eh, no. Dime, Pedro, dime. Sí, que tal. La cuestión es que yo soy diplomado en terapia ocupacional. ¿Eres fisioterapeuta? No. Soy diplomado en terapia ocupacional. Vale, ¿qué es eso? Pues es una diplomatura universitaria enfocada a tratar específicamente, pues, todo tipo de trastornos de la autonomía personal. Cómo ayudar a las personas con diferentes aparatos, a ver qué es lo que necesitan. Pedro, ¿y tú cómo puedes ayudarle, entonces? Pues yo, hombre, considero que sí que estoy en condiciones de poder ofrecerle alguna sesión de forma gratuita a esta familia. O sea, ¿te ofreces para ofrecerle terapia al niño de forma gratuita? Sí. ¡Ole tú! Muchas gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Bueno, vamos a ver, Anita. Hemos conseguido, aparte de las terapias de Pedro, que le dará de manera gratuita, escúchame, sentaros, ¿estáis sentados? Sí. El niño ahora no lo va a entender, pero cuando sea mayor y vea lo que sus padres hicieron por ello, lo van a agradecer por él, lo van a agradecer muchísimo. Hemos conseguido, gracias a todas las personas que habéis llamado en esta mañana, más de 5.000 euros en terapia. ¡Aplausos! 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 Ahora todo depende de él. Ahora depende de él. Va a tener los medios para no quedarse sin andar. Ahora depende de vosotros y de él, y sé que lo vais a conseguir. Un beso muy grande a los dos. Gracias a todas las personas que habéis llamado durante toda la mañana, ofreciendo vuestro cariño, vuestro tiempo, parte de vuestra ayuda para las personas que lo necesitan. Esta noche a las 10 os espero. Vamos a abrir con una historia que yo de verdad, porque la vamos a ver, pero hay veces que dices, madre mía, ¿cómo es posible que esto ocurra, no? A las 10 os estoy esperando yo como un clavo, porque os necesitamos al otro lado. Siempre, siempre, siempre. ¡Hasta esta noche! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!